Tú dijiste que la divasa no te vendió ninguna paja. Empezaron a escribirme, está diciendo todo esto, esto de ti. Malamente no debí de andar peleando por nadie más. Fueron 5 mil dólares por una... Más, más, más. Parece que fueron 8 mil. La del chongón acá de 3 metros. Que por Dios, si la conoces en persona... Mírame, mírame, soy más bonita que tú. Tú tienes que enseñar a tus hijos. No tienen que pagar a los varones. Soy de Culiacán, Sinaloa. Eso me ha perjudicado. Y sí, tengo yo el primo del vecino, del amigo. ¿Alguien me demandó de redes sociales? ¿Esa es una primicia? ¡Bienvenidas a Radio Divasa! ¡Chama! Admito que estamos felices porque estamos comprometidas con Radio Divasa. Estamos en nuestro mejor momento otra vez. Nuevos invitados. Esta invitada de hoy, yo quedé. Y a mí me gusta porque estás diferente, estás cambiada, estás agarrándole como cariño otra vez. Nos hemos movido. Sí. No hemos parado, la verdad. Miren cómo tengo la cara. Ok, vamos a hablar de lo primero. La operación de la Jose Chama, cuéntame. Te fuiste a operar el cabello. Miren, me operé el cabello en Tijuana con un doctor que... La clínica se llama Injertu. Ellos me contactaron y... Bueno, yo los contacté en realidad a ellos. Porque yo vi que ellos le habían hecho a Trixie Star. Es más, ellos también le habían hecho la operación al marido de la Soleón. Y yo vi que quedaron bien. O sea, se lo hicieron súper bueno. Y es súper... No es tan costoso. Es económico comparado con otros precios. ¿Cuánto sale una operación? Podría salirte dependiendo de cuántos pelos te injerten, pero puede salir entre 2.000 y 2.500 dólares. Está bien. O sea, está bien. Son como 50.000 pesos. El doctor se llama Injertu. Le hago publicidad aquí, More, porque esto... Claro, un intercambio, una cosa. Pero ¿por qué tú...? Porque a mí Depana sí me gustó. Pero ¿por qué tú decides hacer esta operación? O sea, ¿tú sientes que tú tienes el cabello mal? O sea, ¿cómo te das cuenta que necesitas? More, porque tú siempre me criticabas porque yo estaba calva. ¿Qué? ¿Yo? Sí, eras tú. Me criticaba la gente, me criticaban los comentarios. No, pero... Bueno, yo siento que quedaste bien. Quiero que voltees porque me gustó el corte que te hicieron. Tengo la cara hinchada. Sí, pero es que te lo acabas de hacer. Pero me da miedo que me quede la cara así. No, a la Marcelo no le quedó así. Porque ¿sabes qué me dijo el doctor? Yo tengo algo... Ay, el doctor me va a quemar. ¿Qué? Él me dijo, tienes que tener reposo tres días. Y yo al día siguiente crucé para Estados Unidos y me fui para San Diego. Y estaba comprando en San Diego, caminando por allá, como si no estuviera operada. Ay, chama. Qué fuerte. Siento que te vas a quedar bien. ¿Cuánto tiempo es para que quedes recuperada ahora sí que totalmente? Según a mí, este pelo que yo tengo ahorita que me injertaron, se me cae otra vez. Y después, a los tres meses, te crece ya normalmente. Entonces, bueno, veremos a la Jose en su proceso. Sí, ojalá que me crezca bien el pelo. Que, por cierto, te vi dándole en El Salvador. Fuimos las dos, ¿no te acuerdas? Sí, yo sé, pero te vi a ti como montaba más que yo en El Salvador. ¿Tú estabas? ¿Cómo así? Arrechísima. O sea, a todos los lugares que ibas, eso la gente se volvía loca. La dimos. Yo no sabía que tú eras tan famosa en El Salvador. Yo amo Centroamérica, porque una siempre que va a Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Honduras, todos esos países, eso, sabes, como que una va para allá y una es como Britney. Pero me da risa porque, o sea, de verdad, hasta todos los TikToks que subían tuyos así en la calle como estilo paparazzi, ¿no lo viste? Tienen 500.000 visitas, 700.000 visitas. Deberíamos hacer un Radio Divaza en El Salvador en vivo. ¿Tú crees que nosotros la darías? Si tú que estás en El Salvador viendo esto, ¿a ti te gustaría que la Divaza y la Jose vayan a hacer Radio Divaza para allá? Si no, la Divaza show. Pero me gustó, lo hiciste bien. No he hecho el video de YouTube, es lo que estoy un poquito preocupada, pero porque, bueno, lo acabo de grabar. Ya lo grabé, estoy editándolo. Pero pues sí me gustó mucho El Salvador, le dimos mis opiniones sobre El Mixto, eso va a estar en mi video. Pero en conclusiones generales, pues, nos gustó la ganadora, Nicaragua la apoyamos. Sí, yo apoyé a Nicaragua. Desde el primer momento yo apoyaba a Nicaragua. Yo, es más, yo desde hace tres meses... Ya que sí. Yo decía que iba a ganar Nicaragua. Es verdad, es que era la favorita. Sí, porque tenía la mejor historia. Tenía aporte, tenía actitud, tenía respuesta. Mejor cuerpo, mejor cara, mejor pelo, todo. No creo que te hayan cambiado la tarjeta en mi aerobús. ¿Cómo te cambia una aerobús a la tarjeta? Mira. Que arrecha ya. Cambiaron la tarjeta. Yo me opero. O sea, yo voy a contar aquí la situación, pero en mi reel lo voy a contar mejor antes de que salga esto. Yo me operé el día martes, ¿verdad? Y yo ayer me regreso, pero yo todavía tengo calmantes para calmar un poquito la hinchazón y calmantes para descansar, porque a mí me duele mucho la cabeza. Estabas dormida en el avión. Sí, me dieron unas pastillas que se llaman Valium. Entonces, yo entrando al avión me tomo un Valium. Bueno, antes de todo, esto para poner contexto para que tú entiendas. Antes de entrar al avión, yo voy y compro un agua afuera en el puesto de Vibarobús de Tijuana. Entonces, compro el agua, la tarjeta, yo mismo la metí y la saqué. Yo mismo la metí y la saqué. Yo sé que esa era mi tarjeta, ¿ok? Llego al avión, me tomo el Valium, duermo y cuando empezaron a pasar los carritos de comida, yo estaba muy dormitado. Llega el momento en que pasan por mí y yo les digo, yo voy al rato, pero yo de verdad estaba muy mal. O sea, me veía toda hinchada, dormitada, lo que sea. Terminan de entregar todos los dulces y golosinas y al ratico, como a la media hora, de verdad me da hambre, porque yo no había desayunado nada. Y voy a los carritos, pero por la parte de atrás están sentados en donde están los baños. Y le digo a un chico y a una chica que están ahí, un chico medio femenino, de pelo rellenito, pelo negro, y una chica con el pelo recorregido. Y les digo, hola, pasa que yo estaba dormido cuando lo de las golosinas, tengo mucha hambre, me pueden vender una maruchan. Y ahí ellos me dicen, sí, claro. Y les digo, cóbrenme de una vez. O sea, pero que me cobraran como de una vez para yo, ¿sabes? La tarjeta no te pasa. Entonces, él agarra mi tarjeta, yo no sé en qué momento, pero él agarra mi tarjeta rápido, ¿sabes? Como que la agarra, me pasan la maruchan, yo empiezo como, ¿sabes que la maruchan se tiene que calentar? Dejo la maruchan calentándose, error mío. Pero es que yo con las pastillas, yo andaba como loca, pues, o sea, yo nunca le he dejado mi tarjeta a nadie, o sea, a manito de nadie, ¿sabes? Y él aprovecha, y yo creo que en ese momento me cambió la tarjeta, pero yo no me di cuenta, pues, o sea, entonces cuando yo voy a poner mi contraseña, yo pongo mi contraseña y él me está viendo así, o sea, te lo juro, así. Y yo me quedé así como, no entendí, o sea, pero nunca nadie me había visto poniendo la clave. Entonces pongo la clave, sale error, y la vuelvo a poner, y sale error, y él me dice, te van a bloquear la tarjeta, no la pongas otra vez. Y yo, sí, sí, es cierto, ¿qué hago? Yo estaba muy apenado, o sea, ya yo tenía la maruchan por la mitad de la boca, y ella te dice, qué bueno, dale. No, 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 te regalamos las cosas. Cuando me estoy bajando, yo en el bolso, yo tengo mi tarjeta de crédito, se me había olvidado, me acordé, y les digo, oye, yo tengo aquí mi tarjeta de, ah, no, ya va, hay algo que se me olvidó, que es importante, que esto no lo había contado. Cuando yo estoy pasando la tarjeta y sale error, el femenino le dice a la chica, y que, ¿cuáles son las tarjetas que no nos están pasando? Y la chica le dice, justo las de BBVA. ¿Pero eso qué tienen que ver? ¿Eso no me hace sentido o qué? Bebé, o sea. Eso lo puedo decir porque las tarjetas tienen problema, pero bueno, ahí te la can. Ahí sí que tiene problema, justo que tiene problema en ese momento el BBVA, pero escúchame, no, no, tranquilo, bájate, me voy, llego a mi casa, cuando veo, me habían hecho un cargo en la tarjeta de 1.500 pesos, me quedé, y que, ¿qué? O sea, ¿por qué? O sea, como que retiró, un retiro ahí, el Oso World retirándome 1.500, pues, y yo no entendí. Ahí fue que voy a revisar mi tarjeta porque dije, debe ser que se me cayó la tarjeta en el Uber, y el Uber me la robó, pero cuando reviso, esta misma tarjeta, esta no es mi tarjeta. Mi tarjeta tenía marcas de uso, y tenía rayitas, y todo, y esta no es mi tarjeta. Esta es una tarjeta nueva, que no es mía. Me cambiaron la tarjeta. O sea. Nueva modalidad. Una nueva modalidad de robo. Claro, porque esta tarjeta es muy común. Te voy a decir algo. Le escribo a Vivarobus, esto sí te lo quiero decir, porque de verdad, felicitaciones para Vivarobus. Pero claro, yo les escribo, llamo a Vivarobus, y me tratan feo. X, no importa. Llamo a Vivarobus, y me tratan feo. La persona de la línea de Vivarobus, me trató así como, bueno, no podemos hacer nada aquí. O sea, era una línea de quejas. O sea, resuélveme, ¿no? No podemos hacer nada, no sé qué. Les escribo por mi Instagram. Obviamente, yo tengo un Instagram con un millón de seguidores, me respondieron de una vez. devolver la plata en 10 días. Entonces, es algo que saben que es verdad. Pero estar pendiente, lo que pasa es que, claro, tú también dejaste la tarjeta, no fuiste pila. Sí, fui tonta. Fuiste tonta, pero... Tiene que ver mucho con los calmantes, pero es que se aprovecha. Pero uno no espera que en Vivarobus a una la agarren y le cambien la tarjeta a una gente. Una persona de Vivarobus, un aromoso. Y que te cambien la tarjeta, o sea, eso es nueva modalidad. Un aromoso. O sea, y no solo eso, obviamente yo sé que sí es culpa mía, no te estoy diciendo que no, pero te estoy diciendo que se aprovecharon de una persona recién operada. Yo me veía con la sangre chorreada aquí. Se me estaba chorreando la sangre aquí. Yo todo así, véndame la marucha, ¿sabes? Como que todo. Pobrecita. Y se aprovecharon de eso. Eso no está bien. Vamos a pasar a nuestra invitada. Uno, dos, tres. ¡Sol León! ¡No puede ser! ¡Sol León! ¿Cómo estás? Pero tú vas a quedar mal. Y es como un nuevo cambio de luz. ¡Poderosa! ¡Poderosa! Chama, bueno, estamos demasiado emocionadas de que estés aquí. Dios mío, es que tú eres como muy icónica, eres una empresaria, eres muy arrecha. O sea, cuéntanos para la gente cómo te defines tú ¿qué es Sol León? Ay, caray. Bueno, primero que nada, sí, empresaria. Lo que me tiene en redes principalmente es obviamente el apoyo, el amor de mis seguidoras que fueron las que me construyeron como empresaria. Sin ellas no hubiera podido lograr nada. Entonces, definitivamente en mi cabeza traigo una maquinita de negocios. Ok. Nunca me puedo desconectar. ¿Y qué ha pasado con Doll Beauty? O sea, ¿ya eso va ya más adelantado? O sea, ¿qué piensan hacer? Fíjate que no sé si por ahí vieron todos los chismes y... Sí. Ajá, sí. Obviamente. Obviamente. Que el último videíto de no sé quién que agarró 14 millones de vistas yo, ¿qué? Es que están hablando como de los labiales, del gloss. Que estaba mal, que no sé qué y que para acá y que para allá, ¿no? Pero no contaban con que tengo más de 30 sucursales donde los puedes ver y probar sin comprarlos y es donde más los estoy vendiendo. Con mis clientas llegan a las boutiques, lo prueban, en lo que se prueban fajas y lo compran. Entonces, está siendo... Claro. Que es un éxito. Es un éxito. ¿Cómo comenzaste tú a ser empresaria? O sea, porque hay muchas jóvenes emprendedoras que nos están viendo y obviamente la idea es que te vean también como una modelo a seguir porque lo lograste, ¿sabes? O sea, como que... ¿Cómo comenzaste? Cuéntanos cómo surgió Sol León. Fíjate que es una historia larga, la puedo contar. Claro, larga, date con fuerza, amor. Ya aquí empezamos. Ya aquí empezamos. Ok, yo creo que la mente empresarial la traigo desde que nací. Así. Yo creo que naces con esa mente. El primer emprendimiento que tuve lo tuve a los siete años cuando estaba en la primaria. O sea, mi mentecita siempre... ¿Qué hiciste? Vendía post-it, copias, fotocopias del Titanic de Leonardo DiCaprio. O sea, que un primo tenía una impresora y yo dije, si saco copias de eso y las puedo vender en la escuela y que los compañeros... Y de ahí yo no paraba. Cuando empecé en redes fue por mis tiendas de ropa. Antes tenía unas tiendas que se llamaban LOL Boutique y obviamente yo no tenía dinero. Ahí las andaba... Ay, no cada que tenía que pagar la renta y yo decía, Dios mío, ¿cómo le hago? O sea, es muy difícil emprender de manera así como ordinaria, como es supuestamente como debería de ser. Y en ese tiempo me acuerdo que este... Habían otras boutiques que contrataban modelos y yo, ay, yo no tengo para contratar modelos. O sea, yo no tenía dinero. Entonces tenía un manamaniquí, placa, sin culo, ahí toda fea. Y no me lucía la ropa y yo con tremendo... Ajá. Y me decían, tómate las fotos tú, pero yo no. O sea, yo no quiero ser cámara conmigo, no. Y bueno, total que empecé a tomarme las fotos yo, pero sin cabeza. Sí, salía sin cabeza y mucha gente empezó a preguntar en mi localidad, que es Culiacán, Sinaloa, ¿quién es esa sin cabeza? ¿Y quién es la del cuerpo? ¿Y quién es la del cuerpo? Y empezaron por ahí, en ese tiempo se usaba el Metroflux, no sé la verdad. Ajá, eso es antes de tú conocer a Roberto, ¿verdad? Ah, no, sí, antes de conocer a Roberto. Entonces, ahí se filtró mi Instagram personal y yo lo tenía privado, tenía como 500 seguidores, yo creo. Y un día, husmeando ahí en mi Instagram, le quité el privado y lo puse público. Tú, 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 más de 100 mil seguidores y yo, ah, pero mi Instagram de mis 500 seguidores, todos los días me proponía eliminar 100 diarios, porque era mi Instagram privado. En la taza del baño, eliminaba, diario me proponía, hasta que dije yo, bueno, ya que tengo todo este montón y mujeres, la mayoría, pues empecé en mi Instagram personal, el actual que tengo ahorita, a promocionar ahí las, digo, las fases, la ropa, la ropa, de LOL Boutique, yo tenía tres tiendas en Culiacán. Ok. Pero era un sacrificio infrahumano mantenerlas. Ya esas tiendas no están. No, 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 ya, ya, se fueron a descansar. ¿Qué pasó? Es que las tenía yo de forma como cualquier emprendedor lo hace y es muy difícil hacer el modo operandis de siempre, como que la línea tal cual es, es muy complicada. Y yo sabía vender, se me da. Yo puedo vender productos, pero no sabía administrarme ni llevar una logística bien empresarial. Ok. O sea, yo no sabía. Yo decía, bueno, ¿por qué si vendo todo esto? ¿Por qué no me alcanza para la renta? ¿Qué hago mal? O sea, ¿por qué ando batallando tanto? Y es entonces que yo iba mucho para Tijuana y también tenía zapatos, accesorios, ropa en general, ¿no? Ok. Entonces, les cuento cómo conocí a Roberto. ¡Ay! Yo de volada le eché el ojo. Rápido. Yo rapido. Haz de cuenta que me acerco. Y Roberto es guapo. Ay, sí. Roberto es guapísimo. Está altísimo. Deja que venga. Si lo sí. De hecho, yo no sé por qué no me lo trajiste para acá. Yo quería saludarlo. Háblale a Lida a ver si viene. Dile que lo quieren conocer. O sea, ¿conociste a Roberto? ¿Roberto fue el que te ayudó después a manejar toda esta situación? Yo conocí a Roberto. Lo conocí. Yo tenía una amiga. Mi amiga era novia de su amigo. Haz de cuenta que mi amiga y yo, el amigo de Roberto y Roberto. ¿Sí me hago entender o...? Sí, sí, sí. Ah, ok. Entonces, obviamente mi amiga me dijo, oye, conozco a uno que ahí anda solo como penumbra. Es que Roberto era bien como raro. Yo pensaba que era gay. Ok. O sea, yo juraba que era gay. No, de verdad. O sea, yo juraba. Pero dije, yo sabía su historia empresarial. La historia empresarial de él es como, guau. O sea, él viene desde abajo. Ok. Él viene desde abajo. No nació rico ni por de broma. O sea, y creció sin mamá y sin papá y solito. Ok. ¿Qué empresas tiene Roberto? Tiene naves industriales y este, y tiene contratos que comparte con Apple, con Samsung. Ok. Entonces, yo me decía, bueno, ¿cómo una persona sin padres y súper pobre llega a hacer esto de manera honrada? O sea, ¿cómo? Y la primera cosa que yo quiero, quiero conocer a este hombre y que me diga cómo le hizo. Porque yo quiero también hacerlo. Y ese era mi principal objetivo con él. Que me compartiera sus conocimientos. Que me asesorara, que me ayudara en algo, ¿no? ¿Y qué fue lo que te dijo? Ajá, como... Obviamente, yo tenía la ilusión de hacer mis bolsitas con el logo de la marca, de la boutique, mis cajitas, pero claro que no tenía el presupuesto. Y el pretexto para conocerlo, que fue en un restaurante, todavía me acuerdo qué ropa llevaba y todo perfecto. No, yo iba súper prosti, literal, así, toda escotada y todo. El pelazo, así, ¿no? Este, y lo conozco porque supuestamente íbamos a ver que me hiciera cajas para mis zapatos bajo mi marca, porque él hace cajas. Así que la cajita de la Barbie salen de su empresa. ¿Cómo el empaque? Digamos que sí. Entonces, yo dije, bueno, pero obviamente si quieres hacer algo con él, ok, de cien mil piezas en adelante, y yo, ay, pues unas veinte. Yo tengo para unas veinte. Y me quiso atender él personalmente. Ok. Porque obviamente... ¿Por qué será? ¿Por qué será? Le gustan nalgonas y pelos negros. ¿Tú crees que si conoce otro nalgonas y pelos negros no te da como celos, como algo? Nada. Te puedes bichar enfrente de él, tú y la divasa y todo el foro y él se va a quedar así. Nada. Él es así. Ok, o sea, el a ti nunca te ha sido infiel, nada, nunca. Jamás, nunca, nunca, nunca. ¿No ves que se quiere poner mi cara en la espalda? Sí. Trae todo el brazo tatuado con mi nombre. Ok. O sea, ese hombre me ama. Y de ahí ustedes empiezan como a salir. Claro, tú sabes lo que tú querías. Ajá. Sí, claro, 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 claro. ¿Y entonces? Yo tenía novio, un noviecito todo. Yo vi por Facebook. Es que, como tu Facebook, como que se filtró alguna vez y se veía como tus fotos con un noviecito que tú tenías. Ah, bueno, tenía un noviecito, pero común. Un noviecito que no compartía los mismos ideales que yo. Yo le decía, es que podemos hacer un negocio, podemos hacer esto u otro y el otro, no, es que qué tal si no vendemos con su mente diferente a una mente emprendedora y empresaria. Entonces, me frustraba estar con alguien que no tuviera las mismas metas que yo. O sea, no estaba mal él. Era de que no compartíamos metas. Claro. Entonces, cuando lo conozco a él, dije, me impresionó escucharlo platicar. O sea, tú lo escuchas, que te platique algo a ti y la vocesota que tiene. O sea, y te impone, y si sabes tú la historia de él de éxito, te impone. Así como, yo estaba así y me encantaba, anotaba todo lo que me decía. Ah, porque iba en Zully con la libretita y me decía, criatura. ¿Cuántos años tenías ahí? Ay, no me acuerdo, no me vaya a equivocar. ¿Ves 20 y algo? Ok. Ajá, por ahí. Y este, y bueno, empecé a platicar con él por el pretexto de las cajas. Y era que me empezaba a mandar rosarios por WhatsApp. O sea, me escribía unas cartotas. Buenos días, 29 de septiembre del año, no sé qué, señorita. Ya, él estaba enamorado a tuyo. Ah, es desde que me vio. Sí, claro. Y yo, sí, claro. Es que era un hombre solo. A diferencia de lo que dicen y que la gente no comprende o no quiere ver o se hace la ciega, era un hombre solitario. Solo y su alma. Era un hombre solo. Era un hombre que se la pasaba en su oficina que dices yo, ¿cómo es que tienes tamaño de empresa y estás en un cuartito de 4x4? Solo. Encima de un papelero y un desmadre. Perdón. O sea, tenía la oficina hecha un asco de papeles así. Ahí pasaba el internado desde que amanecía hasta que anochecía. Pobrecito. O sea, como que viniste tú a... Realmente sí. Era un hombre completamente solo y tímido. Ok. Entonces, por eso estaba solo. No es amiguero. Era tímido. ¿Crees que tú le diste como color a su vida? O sea, sentiste... Totalmente. Ok. Absolutamente. Y eso te lo puede platicar él. Ojalá un día platique con usted. Platica muy padre. Total de que me empezó a enfadar de que me mandaba esos rosarios. Yo, bueno, ¿cómo me escribe tan largo? ¿No te pasa que te envían un WhatsApp de 3 metros y dices tú, ay, no? Me hubieses mandado una nota de voz. No, peor. Ya no sabes, no, o sea, entonces pasaron los meses, yo seguí con el noviecito, me texteaba con Roberto y le platicaba al novio. Es que es tan interesante el señor Roberto, así de eso. Y, ah, pues pregúntale más, que te enseñe más, me decía el novio. pues sí, claro. Hasta que un día, después de meses, obviamente yo le platicaba cómo me las... Pero no me ofrecía dinero. ¿Te ayudó entonces con las tres tienditas que tenías? ¿Cómo fue? No, no me ofrecía dinero y yo... Las cajas, las 20 cajas. Tacaño. Sí, además, dije, me pongo como más cómoda. Tacaño. Tacañón. Era, o sea, de verdad, no me ofrecía dinero para ayudarme. Yo le decía, es que no me alcanza para pagar. Ah, pues es que enséñate a administrar. Y yo... Me quedaba yo así. O sea, enséñate... Pero uno lo que piensa es que bueno, que no sé, un depósito, un algo. Bueno, yo te ayudo, yo te adelanto. Nada. Nada. Un adelanto de regalías. No había ni siquiera ya compartido con él un besito, un algo. Te estoy diciendo que creí que era gay, te lo juro. Y no es un secreto y todo el mundo lo sabe. Porque cuando pasa el tiempo y este... Primero empezamos como texteándonos y de pronto nos veíamos una vez cada caída del cielo. Estaba solo. Entonces, su principal desempolve era mandarme mensajes a mí. Entonces, pues yo fiestera, yo con novio, con hijas y yo vivía en otra ciudad, él en otra. ¿Ahí tenías? Las dos niñas. Tenías las dos niñas. Las dos niñas. Y él lo sabía, ¿no? Entonces, hasta que un día me peleé con mi mamá. Me peleé con mi mamá y ya fue cuando le hablé con él lloriqueando de que es que mi mamá, que no sé qué y el otro. Y es cuando me ofrece trabajo. Ok. O sea, ¿te ofrece trabajo? Me ofrece trabajo. Y yo, ¿pero cómo que trabajo? Pues, ¿qué voy a hacer? Y dices que tengo un proyecto de unas bolsitas y unas cosas que quería hacer. Quiero que te hagas cargo del proyecto. ¿Pero cuánto me vas a pagar? Le dije yo, porque yo, o sea, con mucho dinero. Estaba bien endeudada. Le dije yo, ¿me podrás pagar unos 100 mil pesos a la quincena? En aquellos años se quedó así como, me apretó la cara. Y yo, desgraciado, pues si estoy bien endeudada y lo sabes. Y me dijo que sí. Ok. 100 mil pesos a la quincena. Así comenzamos. El imperio me cantó. Era lo que yo le dije, pero es que necesité, debía un chingo. ¿Qué debías? ¿Qué debías? Todo. O sea, todo. Yo estaba endeudada en todos lados, hasta en el Walmart. O sea, todo. Las tarjetas de crédito, todo. No, yo estaba mil endeudada. O sea, de mí dependía mi mamá, mi hermanito y las dos niñas. Ok. O sea, y yo como loca queriendo mantener a la familia. ¿Y cómo? O sea, entonces, total de que le dije, pero ¿cómo le voy a hacer? Pues si yo vivo aquí en Sinaloa y que, no, pues la empresa, la empresa solicita su cambio de domicilio, señorita León. Y yo. ¿Qué tal? Y yo obviamente, ajá, pero no tengo dónde vivir ni en qué andar. La empresa le pone casa y carro. Ay, ¿qué? Pues bueno, le dije yo, vaya este, y que me fui a Tijuana. Y dije yo, obviamente, cualquiera, y tú, y tú, y estoy segura, dicen, no, pues voy a tener que pagar esos cien mil pesos de alguna manera. ¿Cuál era el trato? Porque eso, o sea, o era un sueldito, uno sabe que uno paga con especias, con, ¿no? Y ahí es cuando viene el principal conflicto de mi vida. Pasan los meses y ni un pinche beso. Ay, no. Nada. Pero si cae a la transferencia, por lo menos. no, no, no. Sí, la empresa, yo me dijo, la empresa necesita que te capacites. Ok. Tienes que meterte a estudiar inglés, tienes que meterte a estudiar no sé qué. ¿Y hablas inglés? Fotografía. No, 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 ni de broma. Yo nomás por seguirle el rollo, ahí iba a la escuela y todo. Bueno, pues si quiere que estudie, ahí voy, iba a mi escuelita con los libros y yo, qué raro. Y dije yo, o sea, obviamente, pero pues no se me, nada. Y hasta que yo decía, claro que quiere, me quiere para taparle el ojo al macho. Quiere que me vean públicamente con él para que digan, yo era lo que pensaba. O sea, que él estaba haciendo como tapadera contigo para que nos dijeran que es gay. Yo pensaba eso, como yo mi mente lacrosa, entonces yo pensaba eso porque no es normal que te quieran ayudar sin pedirte nada. a cambio. Pero él no tenía ninguna noviecita o nada. Después me enteré que él pagaba las vidas de varias personas huérfanas, ¿no? Entonces que se dedicaba él a hacer como ciertas... Como que ayudó a los hombres. Claro. No. Por ejemplo, tengo tres... Están tres muchachitas que él ayudó, que se quedaron huérfanitas desde chiquitas. Porque hay unos rumores que yo he visto en TikTok de que tenías como una... Y de que él tenía como una novia. Tú fuiste y se la quitaste. No. Y después la mujer se suicidó, no sé, una cosa así. Yo te platico. Yo te platico. Él estaba separado más no divorciado. Ok. O sea, él estaba separado pero no divorciado. Y él tenía su vida en Tijuana y sus hijas y la esposa legalmente, pero no carnal, en Estados Unidos. Y él era simplemente de ir a ver a las hijas, convivir con las hijas y llevar dinero. Pero ellos son de San Diego. Sí. Ah, ok. Ajá. Entonces, la gente no quiere entender eso. O no, no sé. Pero no sé si alguna vez han conocido a una pareja, más en aquel tiempo que no te podías divorciar tan fácil como ahora. O sea, no sé si ustedes algún día han conocido a una persona. Eso también tiene mucho que ver, por lo menos, bueno, es lo que yo puedo pensar, que un matrimonio siempre es como un trato. Pero un trato también puede ser económico. Pues entonces también divorciarse también tiene, implica también muchas cosas. Era más cuando hay tanto dinero y propiedades de por medio, hijas, y cuando no hay interés de parte de él en construir una vida nueva. Es que él me dice, es que yo jamás pensé en querer tener nada con nadie. O sea, su vida era su trabajo, su oficina, ir a ver a sus hijas, jugar golf, ir al casino y era todo lo que él quería en su vida. O sea, su día de descanso era para ir a jugar golf, en las tardes que salía de su oficina ir al casino y era todo lo que él hacía. O sea, en sus planes no estaba conocerme ni a mí ni a nadie. Entonces, la exesposa de él, que en paz descanse, tenía su novio, sus hijas lo saben, todo mundo lo sabe, pero no a todo mundo le gusta ver a las personas felices, ¿no? Entonces, cuando se desata todo este chisme, claramente son personas que no están felices de verlo felices. Entonces, si tú te echas un clavado a mi Instagram por los años del 2018, en mis historias destacadas, ves perfectamente ahí cómo comenzó Soul Beauty, que lo empecé yo solita, y ves que la exesposa del que ahorita falleció trabajaba junto a mí. Ok. ustedes hablaban. Eran partners de negocio. Trabajaba junto a mí. O sea... Pero ella no tenía ninguna riña contigo. Trabajaba junto a mí. Ella promovía mis fajas con mi nombre, con el nombre Sol León, y tú la ves ahí con la cajita. O sea, la puedes ir a ver, pero a nadie le conviene irla a ver. O sea, no quieren ver eso. Pero tú ahorita agarras tu teléfono, te vas a las historias destacadas 2018 y ahí vas a verla trabajando junto a mí bajo el nombre Sol. Entonces, para trabajar juntas solo puede haber una razón. La salud mental es importante y yo creo que, bueno, o sea... Voy a agacharme por este. Sí. No es vino ni cerveza, es Red Bull. Red Bull. Sí, no, la salud mental es importante y, bueno, debemos cuidarla. Yo creo que, o sea, nadie es culpable de las decisiones de otras personas en ese sentido. Obviamente hay que tener empatía y, obviamente... Mira, ella... Pero dice que ella se suicidó por culpa de ella. No, pero yo he visto eso, yo he visto esos tipos de comentarios y yo creo que eso también está muy fuera del lugar, tanto como para la familia de ella, como para ti misma como persona. todo mundo sabe, todo mundo sabe, o sea, todos los que la rodean que ella estaba enferma. Ella tenía problemas desde que nació, o sea, toda su vida. Ella tuvo esos episodios durante muchos años, creo que tuvo ocho intentos a lo largo de su vida y este... Y es algo que no me gustaría hablar, pero es real. O sea, porque no me gusta. O sea, esto también hablas como para también visibilizar a las personas que, o sea, que esto es algo que puede suceder y que hay que estar pendiente de tus familiares. Y que para empezar, y te lo juro por mis hijas que ahí están, por lo más sagrado del mundo, por lo que quieras, que los últimos días de vida de ella, Roberto dormido y yo texteando con ella, me hablaba tanto que yo no entendía por qué. Dije yo, está bien que trabajemos juntas, pero ¿cómo me escribe tanto? Como que quiso conocerme más porque a lo mejor ya tenía pensado sus cosas. Ella tomaba medicación. Ah, claro. Entonces, este... Y... Ah, como alcohol. Sí. Entonces, este... Pues no son amigos la medicación y el alcohol. No, claro. No son amigos. Pero eso no viene a raíz de mí. Viene a raíz de muchos años atrás y fue el motivo por el que estaban separados. Ya Roberto decía, ya. Entonces, la última cosa que él quería era lidiar con alguien más. Entonces, y hay pruebas, hay evidencias, hay estudios clínicos, están sus hijas que tengo muy buena relación con ellas. Ellas son dueñas de varias de mis tiendas en Estados Unidos. Entonces, válgame las redundancias. ¿Quién va a querer tener el mínimo contacto con la persona que le hizo esto a tu madre? Nadie. ¿Cómo te comunicas con las hijas que ellas hablan en inglés? Hablan medio mucho el español. Hay más o menos que ahorita ando comprando sus regalos de Navidad y ahí ando viendo Roberto traduce. Ajá. Así. Y hablan, hablan español pero medio raro. Ajá. Pero ellas se han creado toda la vida allá en... Allá. Sí, San Diego. ¿Con quién viven ahora? Viven solas. La más grande tiene... Ah, ¿pero ya son grandes? Sí, son grandes. La más grande tiene creo que 23, 24, no estoy segura. Ah, no, ya están, grandisísimas. Sí, la otra tiene creo que 19. Y son buenas niñas que no les va a faltar nada en la vida, claro. Nada, 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 por supuesto nada. Y nada más que ellas ni de broma van a estar en una cámara. O sea, ni de broma. ¿Por qué no les gusta? No, pues no sé, como que están súper agabachadas o... Siento que son igual a Roberto en ese sentido, ¿verdad? Sí, las dos más grandes son como él, bien calladas, bien así. De hecho, la más grande de ellas lleva una perfecta administración de Soul Beauty en Estados Unidos. Perfecta y es súper inteligente para llevar. Y por lo menos ellas han leído comentarios que te han dejado a ti o algo así. De hecho, te platico. La grande está en un tema legal con la persona que inventó todo esto de su mamá. ¿Qué metió? Eso es lo que te quería decir. La más grande tiene ahorita una situación legal por todo el daño que le ocasionó pues a ellas, a mí, a su papá, por todas las calorías con la supuesta amiga. Pero la persona que sacó todo esto a chisme, ¿cómo te puedes llamar mejor amiga cuando le haces daño directamente a los hijos de tu amiga fallecida? ¿Qué fue lo que hizo? Si fallece tu mejor amiga o la tuya, le vas a ir a hacer daño a los hijos de tu amiga. No, no, jamás. Eso fue lo primerito por donde empezó ella. Ella empezó atacando a la grande y atacando su negocio de la grande. Entonces, de ahí se pasó conmigo, la persona esta que dice que amiga. Y de ahí se pasó con Roberto y de ahí agarró cinco minutos de fama y le gustó la fama y agarró seguidores y le gustó, se creó una jovencita la señora, ¿no? Entonces, sí. Bueno, yo porque no sé mucho de ese problema, o sea, sí, sí lo seguí así, pero, o sea, bueno, yo creo que fueron duros contigo en el sentido de muchas cosas. Quiero decirlo aquí mismo públicamente porque mira, yo sí te ataqué, no por eso, por otras cosas, ya los vamos a hablar. Sí. Pero quiero decirle al público que fue muy duro contigo porque tú no eres culpable de nada, cada quien es culpable de su salud mental. Obviamente hay que tenerle un respeto a la persona cuando fallece porque es un respeto, pero creo que... Hay cosas que no se saben, bebé, que yo no quiero decirlas públicamente, pero pues ni modos, yo ya también lo tengo bien hablado con Roberto. Cuando él se separa de ella, él es un hombre impecable. Hace de cuenta que si yo me separo de él, él me... O sea, es fuera de serie. Cuando él se separa de ella, él le deja todo, todo su capital, todo su dinero a ella. Todo. Pero cuando te digo todo es todo, llegó conmigo con calzones y era todo lo que traía. Todo. Yo estaba así como que... ¿Qué? Todo. Todo, 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 todo. Y yo así, pero ¿qué vamos a hacer? No, que vamos a empezar desde cero, que no sé qué. Yo, pero no quiero empezar desde cero. O sea, por lo menos mitad y mitad o algo. Todo es todo. Entonces, cuando ella fallece, todo, todo ya no existía. Todo. En cuestión de dos años, se esfumó todo. Entonces, me imagino que para una persona perder... Por eso terminó ella por la familia. Sabes que ya no queda ni un centavo, valió madre todo el imperio que Roberto había hecho. Yo conozco a un hombre rico y de pronto llega alguien así. Entonces, fue como eso, ¿no? Y pues, obviamente, ¿yo qué? Obviamente, las hijas de él, mis hijas, todos, pues, ok, trabajemos en Soul Beauty, que era lo más fuerte que teníamos en el momento que se pierde todo, todo. Entonces, yo creo que para ella haber perdido todo, pues, fue difícil. Y este, pero nadie habla de esa parte que me tocó a mí, este, hacer fuerte a la familia en un tiempo malo, ¿no? Por eso, ella viene a trabajar conmigo en Soul Beauty, que también dicen que la empresa de mis fajas era de ella. Ah, yo he visto ese chisme, yo lo vi de un chico que se maquilla que habla de eso. Pero no se te hace absurdo. La empresa se llama Soul y siempre se llamó así. O sea, ¿cómo? Claro, y va a ser de la otra. O sea, una pregunta, ¿cómo lidias tú que tantas personas estén hablando de ti? Me encanta cómo llevan el programa, ¿eh? Sí, la dan, es una historia. Gracias. Nosotras somos unas mujeres ya un poquito avanzadas. Me encanta, me encanta, me encanta. Bien profesionales, quien las viera, ¿eh? Te lo juro. Yo te quería preguntar, ¿cómo lidias tú con todos los comentarios? Porque, o sea, se habla mucho de ti y creo que últimamente has cambiado mucho. Te lo felicito porque en algún momento te llegué a criticar, ya hablaremos de eso, otra vez te lo digo, pero ¿cómo lidias con tantas personas hablando de ti y especulando sobre tu vida personal? La primera vez que tuve un ataque de hate bien fuerte para mí en ese tiempo era cuando yo tenía como 80 mil seguidores. Cuando yo inicié con mis fajas en el 2018, este, se inventó un chisme de que mis fajas no las hacía en Colombia, que las hacía en Tijuana, que las compraba ahí en el centro y yo, ¿pero qué? ¿Cómo? En todo, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Ahí están los pedimentos, ahí están el Made Colombia, etcétera. Ese tiempo, en ese momento, yo obviamente yo me quería tirar por la ventana, quería cerrar mi Instagram, ¿yo qué? O sea, yo siempre he tenido hate desde antes y en ese tiempo como que a la gente que dejaste atrás, a lo mejor a tus vecinos de Venezuela que dejaste por allá, no les gusta verte sentado aquí. A mucha gente no le gusta saber que te recuperaste, que estás cada vez mejor, tristemente pasa eso. En ese tiempo, cuando me empiezan a decir que yo no hacía mis fajas en Colombia, yo lloré, yo sufrí y quería cerrar las redes. Y Roberto me dice, no, no vas a cerrar las redes. Ah, por supuesto, cuando fue el chisme me empezó a llegar más seguidores, ¿no? Con todos esos seguidores nuevos vas a hacer un gran negocio, Marisol. De mí te acuerdas, yo te voy a ayudar. Así me dijo, todo esto que te están haciendo va a ser a tu favor, te lo juro, me decía Roberto. Taz, taz, taz empezó a hacer un mapeo, porque yo empecé Sol Beauty en que vendía por WhatsApp, yo empacaba, yo era todóloga, era la contestadora, todo, yo escribía el domicilio, yo todo. Sol Beauty, una pregunta, perdón que te interrumpa, para recapitular, entonces, o sea, Roberto, cuando te ayuda con que te lleva a Tijuana, lo de la empresa, esa empresa que estaban formando era Sol Beauty. No, era una empresa como de bolsitas, de no sé qué. ok, o sea, Sol Beauty después. En el camino me dijo, ponte a hacer algo, ¿no quieres vender ropa? Y yo, no, ropa no, quedé bien traumada. Claro. Quedé bien traumada porque yo la batallaba mucho con la ropa, pero fue cuando le dije yo, algo, algo, no, es que no quiero hacer nada porque estaba harta de tanto lidiar con negocios que es complicado, entonces, yo, bueno, yo siempre he sido fan de las fajas, fan, 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 a morir desde los 13 años, las uso, le dije, ok, quiero vender fajas y él me ayudó, ok, él me ayudó y que íbamos a hacer una empresa para que yo tuviera un sustento y que no sé qué, aparte de la empresa que, que ya tenías el sueldo, no, de la que trabaja, ajá, del sueldo, exacto. O sea, tú empezaste a usar fajas desde cuándo? Desde los 13 años. Desde los 13 años. Tan joven. Y no sientes que eso como que dueña un poquito o algo. ¿Me ves dañada, bebé? No, obvio que no, pero es una pregunta, yo no conozco mucho de eso en realidad. No, no, son mitos, son mitos. Ok, es un mito. O sea, es como todo, ¿no? Si te pones una cadena así cómoda, pues no te, pero ponte la horcada y te va a dañar. Claro, te va a dañar. Es igual. Entonces empiezas con sol, con las fajas, perdón, en esto. Empiezo dura cuando me tiran tanto hate, porque yo empecé en la informalidad absoluta. No tenía página web, no tenía más que mi celular, mi cuenta de banco personal, mi tarjeta Banco Opel. O sea, no tenía nada formal y se sabe y lo ves en mis historias destacadas. Sin embargo, Sol le robó Sol Beauty a no sé quién. Entonces, pero tú lo puedes ver. Es lo más increíble que lo puedes ver. Entonces, cuando hago tanto negocio de tanta maldad, dije yo, ok, ok. De ahí tú empezaste a agarrar como fuerza, como para todos los ataques. Fuerza. Desde ahí yo ya me vengo preparando que claramente te voy a decir una cosa. Este... No voy a mencionar nombres. No, 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 no. Pero me encariñé mucho. No voy a mencionar nombres para que no, que no tengo nada malo ni nada, ¿no? Nada. No, pero para no, exacto. Para que no digan ay, qué colgada, ay, que no sé qué, o nada. Pero me encariñé mucho con una persona de redes. Yo, a quien apoyé en algunas cosas y me apoyó a mí en otras cosas que no se olvidan y se agradecen para siempre. Entonces, esta personita tenía ciertos conflictos con otros creadores y a mí nadie me pidió que yo abogara por esta persona. Y desde ahí empezaron mis problemas. cuando la persona por la que yo estaba encariñada tenía problemas con otros, automáticamente ya no eran mis amigos. Yo me enojaba porque la sentía como una hija. O sea, realmente, en mi cabeza era defiende como Leona, como una hija. Entonces, de ahí empecé a tener conflictos y pasabas masividad de que sí, de que no y te empiezan con el error más grande que de lo único que sí me arrepiento es de haber perdido mi piso en cuestión de mi tolerancia. Entonces, había momentos como cuando el chisme tuyo que a mí me estaba bajando. Yo me estaba bajando la regla. Estaba en mis días. Yo, ay, ¿por qué? O sea, son cosas que la gente ni sabe que a mí me estaba bajando. Ese día me estaba bajando. Entonces, eso que pasó creo que también fue mal entendido porque Pedro nunca habló o creo que Pedro siempre te tuvo como en estima para dar un contexto. Lo que yo me acuerdo de lo que pasó fue como que bueno, en un en vivo tú dijiste que la divasa no te vendió ninguna paja. Pero es que nosotros hicimos una publicidad, aquí voy a dejar la imagen, hace mucho tiempo. Eso fue en 2019, 2019, 2020. Y entonces, ah, chamas, yo no te vendí ninguna paja como así. Ay, pero yo te presumía. Es que, ¿sabes? Pasó así. Te comentaban de mí y quién es esa Soleón y yo, desgraciada, pues sí sabes, trabajamos desde hace mucho tiempo. Y luego la gente, ahí es donde viene el conflicto, dominarte por los fandoms. Vienen a decir los míos y los tuyos y empiezan a decir muchas cosas. Entonces, tú estabas en un en vivo y como que dijiste eso. Empezaron a escribirme, está diciendo todo esto, esto de ti y me estaba a mí bajando. Ese día, o sea, yo estaba en mis días. Entonces, y los en vivos agarran el peor pedazo y acomodan, editan un pedazo de aquí, de allá, de allá y sacan pequeños fragmentos donde te hacen quedar mal y eso fue lo que a mí me pasó. Yo en ese momento era muy fan tuyo, así exagerado, así de verdad. Creo que el más fan, pues, y cuando dijiste eso me rompiste el corazón. Me rompiste el corazón porque fue como que ay, mi mejor amigo, no quiero que le hagan daño porque obviamente tú sabes lo mismo que tú estás comentando con la persona que tú defendías. Sí, sí, sí. Y si te tiré, me arrepiento. Y no, no me molesta. Ahorita, no. O sea, me arrepiento porque lo hice desde la rabia. Yo creo que ahorita también estoy cambiando eso y se puede ver en mis redes como que yo antes era muy impulsivo. Yo más que tú. Sí, no, yo sí. Y bien francotes, peleoneros. Entonces eso me dolió y fue como necesito decir algo como no sé, lo que sea, saqué cualquier cosa. Pues más que todo el mundo me escribió. Te entiendo, te entiendo. Porque me dolió porque era como que ay, no, yo soy tan fan de ella y ella le hizo, le está haciendo algo a mi mejor a mí. Eso, ese es un error muy grande de lo que me arrepiento mucho, dejarme dominar por los comentarios de disquefans porque las personas que te quieren crear problemas no, no son fans. Entonces te pido de nuevo disculpas. por favor, mi amor, en serio, te lo juro, te lo juro que me pesa mucho. De hecho, yo estoy recapitulando porque sí me equivoqué, malamente, no debí de andar peleando por nadie más y no debo de reaccionar ante los comentarios de gente que no tienen contexto. Debí de haberte hablado. Yo ahí te mandé un mensaje. Ya sé. Pero too late, too late, ya me habían hecho eso y como, ah, ¿Tú crees que también tuvo que haber en ese momento que tú eras amiga de una persona que no se caía muy bien con Pedro? No, fíjate. No tiene que ver eso. No tiene nada, 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 nada que ver. ¿Y con quiénes? Este lo dice por la cuno. Ah. Eso fue lo que dijo la gente, como que me tiras a mí porque tú trabajabas con cuno y era como que Ah, porque la gente lo agarró por ahí. ¿En serio? ¿En serio? Sí, como que un problema, pero bueno, eso es como un problema. La gente lo agarró por ahí. La gente lo agarró por ahí. Sí, la gente lo agarró por ahí. Pero pues... No, no, no. ¿Qué ha pasado? ¿Tú todavía sigues siendo amigo de cuno? Sí, sí, sí. Ah, porque ahorita vi como que un problema que hubo, que no le mandó el maquillaje. Ay, la culpable está en aquella silla. Todo sucedió porque es que mira, ay no Alida, no te lo voy a perdonar nunca. Es que lo que pasa que ella, traigo tres teléfonos y ella me administra mis teléfonos, de pronto estoy por ejemplo aquí y me suenan mensajes y ella está revisando pues que no sea algo urgente y así. Yo no sé qué estaba haciendo cuando cuno me mandó la invitación al evento. Entonces al evento de su línea de maquillajes. Entonces yo no la vi porque la señorita no me pasó el reporte y desde ahí empezó mi sentimiento, no me invitó, no me invitó, ¿por qué a mí no me invitó? Y yo estaba en Cancún, sí es cierto, pero dije a lo mejor no me invitó porque iba para Cancún o no sé, pero no, él me había mandado la invitación mucho antes y días antes todavía más el lugar, la ubicación. Entonces yo estaba sentida de que no me había invitado y desde ahí empezó la uno, ¿no? Dos, manda otra vez otra de los maletines y alguien no me vuelve a avisar. Alida Cervantes me vuelve, yo creo que está en complot, ay, vamos amarrando cuchillos, amarrando cuchillos, no me vuelve a avisar y yo, ay, tampoco me envió el maquillaje, yo así sentida, sentida, sentida. Ah, y haz de cuenta que yo a todo el mundo, para mí es una palabra super equis, ay, yo te puedo decir así, o sea, pero no estoy peleando contigo y en un en vivo alguien me comentó de los maquillajes, ay, el perro de Acuno no me lo mandó, pero yo no lo digo ofendiendo, es como vocabulario. Entonces la gente va y le dice a Acuno, sol, te ofendió, la, 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 yo quedo loca. Ya no, ya no. Han bajado, pero porque ya no estás tan metida, tanta polémica, pero a veces yo veía y yo decía, pero es que, esta mujer, cómo, cómo agarra tanta gente. Porque les gusta mucho la novela, el ver pelear, el ver así Roma caer, les gusta eso, entonces no, ahorita yo tengo bloqueadas, yo no sé cuántas gentes bloqueo diario, porque yo no quiero nada negativo. Yo jamás te comentaba por eso, yo dije, cuida, Dios me bloquea, porque yo no puedo dejar eso en vivo. Pues bueno, así te conocí yo, o sea, como que porque, obviamente fue como que me contrataste en aquel momento, me acuerdo que fueron 5 mil dólares por una, por como una historia. más, más caro. ¿Sí? Sí, me parece que fueron 8 mil. No sé. Te cotizabas bien cara, bebé, pero me gustabas, yo decía, la voy a comprar, no me importa. Es que en ese momento estaba ella con una empresa, a la Pedro le conseguían tres marcas al año, pero buenas, pues, o sea, creo que estaba como con una agencia, y entonces me acuerdo que me mandaste el pantalón, y una, o sea, como que sube culo y la faja, pero obviamente como que en ese momento, a mí me llegaron mucho a decir que esa, esa faja era como la faja vieja, y después tú mejoraste el producto, o sea, como que quiero saber un poquito más de eso, entonces, como que el negocio de las fajas, ¿en qué momento es que empieza como que el éxito de ahí? La verdad, desde el día uno empecé el éxito. ¿Qué? Hace cuenta que, fíjate, de verdad, fue un fenómeno, fue un fenómeno, cuando yo empecé con las fajas, nadie en redes sociales vendía fajas, o sea, como que si yo quiero comenzar a vender fajas, ajá, como... Es que sabes qué fue lo que pasa, que yo aposté por algo que nadie hacía, y todo el mundo decía, ¿cómo se te ocurre quién te va a comprar fajas? Y me bajaban y me bajaban la moral. ¿Hace cuánto fue esto? En el 2017 fue cuando yo inicio el proyecto y sale a la venta hasta el 2018. Ok. Entonces, cuando yo decía que iba a vender fajas, todo me tiraban a loca. ¿Quién chingados va a querer comprar fajas? Pero como me gustaban tanto a mí, como que transmitía eso. O sea, a mí la gente, eres tu producto, eres tu producto. Entonces, yo todos los días me veía bien educadita en el gimnasio, con mi faja, con mi faja. Yo estaba obsesionada de que yo dormía con la faja, y tenía la cinturita, cosa así. De avifa de iPhone. Me llegó a medir 53 centímetros. Cuando yo usaba la faja, así, yo, en una obsesión. O sea, que tampoco es bueno eso, ¿eh? Ok. Ah, claro, ah, claro. Entonces, la gente me veía en la calle o donde sea, ah, pero esa cintura, y yo, pues, es que uso faja. ¿Y dónde las venden? Pues, no las vendían, porque yo siempre mandaba, compraba una faja normal, y la mandaba a recortar a mi, a mi necesidad. Tú, ok, tú misma. O yo misma, o la mandaba con una costurera. Ah, ok, ok. Pero yo ajustaba las fajas de acuerdo a mi medida. Entonces, la gente que me miraba en la calle con la cintura, ah, luego las voy a vender, si quieres empieza a seguirme. Y así, 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 así. Las voy a vender, más mis seguidoras que me veían, y este, y empieza, obviamente en el camino, todo mundo, no, 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 no. Empecé con 100 fajas. Cuando finalmente me dan mi cartoncito con 100 fajas, yo, Dios, ¿qué voy a hacer? O sea, 100 fajas que te costaron, ¿se puede decir? No me acuerdo, te mentiría, pero yo me acuerdo que tenía como, para iniciar el negocio, me parece que como 100 mil pesos. Ok. O sea, inicié, ya te dije que ni siquiera WhatsApp, ni página de internet tenía, o sea, no tenía ni quien me empacara el producto, ni nada, un asistente no tenía, yo sola, no tenía presupuesto ni para que me ayudara a alguien, o sea, ni para eso, porque Roberto era marro, me quería dejar sufrir, pues. Claro, empezando pequeño, para que se entiendan. No le quiero dar nada, quiero que ella lo haga, y me veía de lejos sufrir, y no le importaba. Por eso pensaba, yo, este es gay, claro que no le importa. ¿Pero crees que Roberto te ayudó mucho a crecer? O sea. No, completamente. De hecho, te platico, ajá, empiezo con las 100 fajas, dije, yo tengo 100 fajas, todo el mundo me dice que nadie me las va a comprar, bueno, estaba yo bien nerviosa y llorando, y le hablé a la lida que está ahí, dije, amiga, cómprame una faja, porque ya las tengo, y cómo le voy a decir a Roberto cuando sepa que no voy a vender nada, porque yo ya, me habían envenenado tanto la cabeza de que no iba a ser un negocio, así, que yo dije, pues no, no voy a vender, pero pues amiga, cómprame, y ya andaba ofreciéndoselas a mis amigas, me dio hasta pena publicarla en mi Instagram, y dije yo, bueno, tengo 100, que pueda pasar, subí mis tarjetas del banco, mi banco Opel, y mi no sé qué, tengo 100 fajas, la que quiera que me deposite, al cabo tengo 100, Dios mío de mi vida. Se vendieron las 100. Lógico, se me bloquearon las tarjetas, sí, lógico, no sé cuántos depósitos tuve, en ese tiempo no te dejaban depositar, me congelaron el dinero, se me acabaron las 100 fajas, como en una hora, lógico, se quedaron mucho dinero a favor, y yo se los quería regresar, y no, no me lo querían recibir, y querían, preferían esperar, y yo con el dinero. La segunda vez que tuve fajas, llegaron mil, ya tenía página web, para cuando tuve las mil, pero de esas mil, yo ya tenía comprometidas, un porcentaje, subió la inversión, pues, y lo puedes ver en mis historias destacadas, cuando yo estoy así, ¿qué es esto? ¿Ves tú que estoy grabando, en mi celular, mi computadora, cómo entraban las compras, en Shopify, trabado, 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 veías la campanita, cómo iba, y ahí los puedes ver yo, en otra hora, se me acabaron las mil fajas, y así, duré, con más demanda, de lo que yo producía, dos años. ¿Cuánto costaba la faja, en ese momento? 125 dólares, aparte que estaba bien cara, yo Roberto, pero cómo, yo las puedo dar en 500 pesos, no, sí, pero piensa que el SAT, que este, que si se muere el abuelito, del no sé qué. 125 son como, o sea, tú comenzaste con 20 online, en ese momento, no tenías ninguna tienda. No tenía tienda, era online, siempre online, este, pero Roberto calculó, todos los gastos, que iban a suceder, en un futuro, y la razón por la que, lo tenía que dar así, y yo infartada, sí, infartada, de que por qué, y así me la pasaba, producía menos, de lo que yo vendía, producía menos, de lo que yo vendía, siempre estaba sold out, sold out, y creo que eso creó, mucha necesidad. Claro. Como mucha, como locas, porque sabían, que llegaban, y en horas se acababa, y así me la pasé, dos años. Eso fue antes, de que hiciéramos la historia, por ejemplo. Sí, cuando hicimos la historia, ya tenías tiendas. Pude pagar, no, no tenía tiendas, porque yo ya podía. Ok. O sea, porque yo tenía. Claro, porque comenzaste entonces, haciendo publicidad, con influencer, todo así. Para mí, tú fuiste como un trofeíto, de decir, yo lo puedo comprar, lo pago. Quiero, quiero que, que se ponga mi faja, porque yo te admiraba, y me gusta, me quiero confesar, súper fan del video, de ya llegó, la divas, me la pasaba viendo. Es que Miranda, era tu mega fan de bebé, y yo siempre veía, ah, sí, y yo, entonces, por ahí anda, Miranda era la más tóxica, viendo tu video ese. Me tenía, todas. O sea, que. El robo, qué fuerte. Todo me lo sé de memoria. Entonces, Miranda era, súper mega fan, y yo indirectamente también. Entonces, Miranda divina, quién se va a poner las fajas. Tu divasa. Ah, y Miranda estaba bien emocionada. Guau. Y no tenías tienda, entonces seguías online. ¿Cuándo abres tu primera tienda? ¿Y en dónde? Cuando llevo como dos años, o menos de dos años, la verdad, no te quiero mentir, es cuando pasa esto de la noticia, de que la ex esposa que en paz descanse de Roberto, se había gastado todo. Y es cuando nos enteramos del estado financiero, y dices, qué, qué onda, o sea, del estado financiero en el que se encontraba, encontraba todos los bienes de Roberto y así, y es cuando tenía muy buen ahorro, yo de las fajas, porque eso sí, era bien ahorrativa, por si me quedaba sin hombre, y decía yo, mi madre, así, dije yo, ahorraba hasta el último centavo, porque tal, que me quedo sin hombre, y sin contarte que en el camino me robaron dinero, y así. entonces, este, yo siempre estaba como con un cerro de, de Solviuri, era una, como un tsunami de ventas, o sea, una locura, una locura, y yo entregada, cuando pasa eso del estado financiero de él, y que yo le digo, ¿sabes qué? sé lo que pasó, toma, ahí está mi, mi dinero, haz lo que tengas que hacer, pero no dejes perder la casa de tus hijas, ni la empresa que ahorita tiene, porque quedó hipotecada, quedó todo en quebra, la señora empeñó los papeles, hizo muchas cosas, ¿no? pobrecita, que en paz descanse, o sea, claro, no lo hizo con maldad, novio, nadie, nadie, quiere que a copo, pobre, nadie, nadie, pero una pregunta, ¿ha afectado tu negocio, la polémica que tuviste hace poco? te termino, te termino de contar esta parte, porque si te la quiero decir, que nadie te quiere decir esto, pero también hay pruebas y evidencias, y un día puedo regresar y traértelas, cuando él se queda, te las puedo traer, en serio, y hacemos un 2.0, sí, claramente, claro, cuando él se queda sin dinero, obviamente todo el mundo, esta te va a dejar, claro que te va a dejar, si se ve bien pudo, y vela así, o sea, con el culo no, y así, ¿no? entonces yo soy de ley, yo soy una persona de ley, con huevos de ley, que él estuvo conmigo, ayudándome, y él, gracias a él, lo poquito mucho que ahorita tenga, lo conseguí por él, así que, hoy en día, yo estoy al 100 para ayudarte, toma este dinero, mira, se me china hasta la piel, o sea, de verdad, porque todo el mundo, ¿cómo te atreves? ¿cómo te atreves? Eran como 200 mil dólares, 100 mil, 200 mil dólares, no me acuerdo, lo que yo tenía, te lo doy para que no dejes perder, la casa de las hijas, que es lo primero, y la empresa, la, una nave industrial, no la dejes perder, tapa hoyos, con este dinero, y, pues, a como, me vaya saliendo como quiera, vamos comiendo, fue cuando ella se viene a trabajar conmigo, y cuando él se mete de lleno, cuando él se mete de lleno a Sol Beauty, si Sol Beauty estaba aquí, él, lo hizo así, que él es un empresario de otro nivel, pues, cuando él se mete, ah, pero a esto antes, hablo con la contadora, ¿sabes qué? Él se va a meter a trabajar conmigo, le voy a dar el 50% de las acciones de Sol Beauty, pero tú estás loca, Sol, no hagas eso, no le vayas a decir al señor Roberto, pero no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, la contadora me decía, que iba a ser el peor error de mi vida, darle el 50%, el 50%, le dije yo, y a mí dame el 50% de su, de su otra empresa, ¿cómo estás loca? Es una empresa en quebra, endeudadisísima, estás, no Sol, no Sol, la contadora estaba, se llama Rosalba, Rosalba, te amo, te amo, te amo, confío en mi locura, sigue siendo nuestra contadora, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y yo sí lo hago, sí lo hago, y todo el mundo se quedaba así, adquirí una empresa en quebra, que es la nave industrial, que te digo, y le entrego el 50% de una empresa en crecimiento brutal, cuando yo hago esta acción, él dijo, me quito el sombrero, me levanta del escritorio, donde yo tenía un cochinero de organización, se sienta él, y empieza a formar, se me enchena la piel, te lo juro, es que empieza a formar la empresa a un nivel gigante, gigante, el vato es una cosa para los negocios, ¿qué hizo? ¿cómo hizo? en ese momento, nada más mantenías, vendías online, vendía online, pero tenía un desmadre, claro, o sea, te reestructuró todo, todo, yo tenía mis ideas, que yo tenía que atender por WhatsApp, yo tenía mis ideas, que no, como iba así, yo tenía mis ideas, entonces todavía tenía de que no, yo vendo por WhatsApp, así empecé y así me muero, o sea, yo no quería como, me daban miedo ciertos riesgos empresariales, me sugerió sacar nuevos productos, no, ¿cómo me voy a gastar el dinero en nuevos productos? y me aventaba a hacer cosas que me daban mucho miedo, entonces, y entiende, entiende Marisol, me decía, así, 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 esto va a suceder, en tres meses va a suceder esto, en seis meses va a suceder esto otro, tras, tras, un mapeo, y yo, es que, este vato está, quedó arriba, entonces, y sí, como iba, es, o sea, es una cosa para los negocios, brutal. Y de ahí empieza todo Soul Beauty, de ahí empieza, los corporativos, los edificios que ahorita tengo. ¿Y cuándo empiezas a hacer tú en vivo en Facebook? Cuando Jerry me convence. Ah, ok, ok, te convence Jerry. Cuando Jerry me convence, yo conozco a Jerry, cuando Jerry no era todavía ni, no, nada, me parece que tenía, ah, 500, 300 mil, no recuerdo seguidores en Instagram, o sea, este, conozco a Jerry, Jerry bien compartida, ella siempre, su secreto te lo va a compartir, y ella me decía, es que Soul, tienes que hacer en vivos, es que Soul, no, pero no, ¿cómo crees? Soul, tienes que hacer en vivos, tienes que hacer en vivos, y me obligaba, sí, este, no hiciste en vivo hoy, y yo, ay, ya voy, entonces, ahí medio que. Y tú crees que eso trajo para ti, eh, mucho beneficio a tu empresa, ¿verdad? O sea, darte a conocer más tu marca, sabes, sube todo. Pero con eso vinieron todas las polémicas que vinieron, como. No, 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 eh, nos dividimos el trabajo Roberto y yo. Ah, ok. Se queda él en la parte administrativa, y me quedo yo en la parte de ventas. O sea, el departamento de ventas, marketing y diseño, este, soy yo. Y él, se divide esfuerzos, ¿se acuerda de que la unión hace la fuerza? Así como ustedes están aquí, y llevan una entrevista bien espectacular. Entonces, los veo bien alineados, no desperdician nada. Entonces, la unión hace la fuerza, fue que nos dividimos, ¿sabes qué? Yo, porque yo parecía mapache, llevando la administración, poniéndome la faja, y haciendo, o sea, de todo, parecía así como un mapache, o sea, no dormía, estaba, me quedaba dormida ahí en el sofá. Hasta el día de hoy es 50-50 la empresa. Hasta el día de hoy. Ok. Así es. Pero ese, termina siendo como que tu único negocio, o ya tienes más negocios aparte de eso. O sea, porque yo vi que una vez tú dijiste como que, bueno, o sea, la gente te conoce mucho, por las fajas y eso, pero como empresaria, como que, ¿cuáles son tus principales emprendimientos? Que tú dices. Ahorita, me encanta mucho a mí la comercialización de marcas, que ahorita estoy reestructurando Doll, y obviamente Soul Beauty es una marca ya súper posesionada, pero tengo otros negocios, que sobre todo bienes y raíces, que es lo que yo digo. Es que yo tengo tanto miedo a que un día me quede sola sin Roberto, y ¿qué voy a hacer? Digo yo, o sea, no, porque yo lo amo con locura, entonces sé que ese día, Dios guarde, me vuelvo loca, entonces digo yo, yo, si un día no estoy con él, me voy a casar con la Lida, vamos a andar viajando por todo el mundo, pero con otro hombre, nunca en mi vida, jamás. Entonces yo siempre he dicho, quiero tener como mi vida resuelta, y me he enfocado mucho en bienes y raíces. Ok. En bienes y raíces, es lo principal que me, que me... Pero tú tienes escoltas y tienes personas que te ayudan con la seguridad. Sí, pero es que una vez me asaltaron horrible aquí en Ciudad de México. Ok. O sea, me pusieron una p*** aquí enfrente de las niñas, les causó trauma a mis hijas, y entonces este... Desde entonces dije yo, ay no, me dio como miedo. Ok. Y este, y ya sabes que a nosotros ustedes entenderán, donde quiera te paran para la foto, ya ni sabes pues. Entonces de ahí empezó, y ahorita pues tiene que ser así, porque soy empresaria, y soy pública. También me preguntan mucho que si por qué transmito tanto, si soy una... ¿Cómo una empresaria transmite tanto? Más bien eso es mejor. Digo yo. Si fuera empresaria, no tuviera que transmitir tanto, y yo, ay mija, siéntense para explicarles. O sea, siéntense para explicarles. Yo, mi tiempo vale mil veces más en esa pantalla, que en una oficina. ¿Sabes? Un contador, un administrador, pues a lo mejor le pagas mil pesos diarios, dos mil, no sé, tres mil. Entonces yo en un día de transmisiones, puedo lograr vender, no sé, nuevos clientes, diez, veinte nuevos clientes. Significan tres mil dólares de nuevos ingresos. Claro. Y eso diario, 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 hace que sea algo revolvente. Entonces, obviamente, lo que pasa es que la gente está acostumbrada al patrón antiguo. El empresario es el que sale con corbata, con su maletín, y no habla, y está así. No, 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 la industria ya es otra. Las redes sociales es un canal impactante para emprender. Claro, ayuda mucho. Y ahorita, ¿cuántas tiendas tienes? No las cuento bien, más de treinta. Te lo juro, es que de pronto se van abriendo, porque no todas las abro yo. Ok. Y cuando menos, no todas son mías, yo nada más tengo cuatro, me parece, cuatro, tres, cuatro. Yo. O sea, es una franquicia, entonces tú la... Ya, ahorita yo no abro tiendas bajo el esquema de otras personas, porque la verdad, como que quiero mucho a mis clientas, y me rechoca que no hagan las cosas como yo quiero que las hagan. Sigo siendo con la mente pequeña ahí, de que siento que son mi tesoro, y yo tengo que asegurarme que el control esté conmigo, y que las atiendan como yo quiero, y que no hagan cosas en las tiendas que yo no quiero. Entonces tomé la decisión de, ya no le voy a dar mis tiendas a nadie, porque luego no es como yo quiero. Me choca que vaya una clienta a una tienda, y no haya lo que busque. Me rechoca. Porque ahorita, por ejemplo, pasó que pidieron nombre y apellido para entrar a la tienda, y la identificación, y eso. Pero mira, es que tú sabes, bebé, tú sabes que este chico me pudo haber hablado a mí. Claro que sí. No, él quiso hacer su video. O sea, él es influencer. Sí. El que lo hizo. No sé, o sea, yo escuché el chisme, pero bueno. Yo no creo, porque miré esos videos, y tenía que 5 mil, que 2 mil. Ah, no. Ok, ya. O sea, pienso que, de repente, se le viralizaron 2, 3 videos, y ya ves que hubo una era en TikTok, en la cual, todo el mundo se inflaba en números bien rápido, ¿no? Ah, sí, eso sí. Pienso que eso es este chico, y pienso que tiene, pues, sus seguidores ahí, ¿no? Un poquito. Pero, obviamente, hablar, como te digo, ahorita, tirarme hate, significa números. Y la gente, claramente, pues, todos andan en su luchita. Pero, entonces, ¿no le pidieron un nombre, apellido? Ah, no, es que todo tiene un contexto, todo tiene un contexto, pero es como lo cuentes, evidentemente, que no se molesta con el chico, está bien, andas buscando números, pues, hay que agarrarse de donde se pueda, ¿no? Y eso es importante. Ajá, o sea, realmente entiendo, ¿verdad? Del árbol caído, todo el mundo hay que hacer leña, y ahí poquito para su casita, ¿no? Sí, ni modos, lo entiendo, lo entiendo, o sea, cuando andas en busca de poco, lo que sea, de donde quiera, te puedes agarrar, está bien, y todos lo pueden hacer, agárrenme. O sea, no le pidieron el nombre entonces. Sí, pero hay un contexto, mis tiendas son de atención, y ahí es donde te digo. personalizada, claro. Personalizadas. ¿Qué es lo que pasaba? Si tú entras a una tienda mía, atenderte a ti, por lo menos, se tarda una hora, de atender cada cliente, entonces, este, hay cinco, siete asesoras, quiere decir que si entran siete clientas, ya no hay quien más te pueda ayudar, porque no puede ser de otra manera, porque las clientas no saben escoger su talla, ni colocarse una faja. Entonces, se les pide un nombre, y un apellido, para llevar un registro de quién sigue en la fila. Pero no tiene que ser tu nombre, tú te puedes poner... Pero porque se forma esta polémica, no entiendo. Porque lo hizo... Porque lo dijo, y entonces fue como... ¿Cuál es la idea? O sea, ¿qué es lo que él piensa de mal de impedirte el nombre y apellido? Ah, es que no lo quiso dar y prefirió irse. Entonces, manejó la información en la tienda de Soleón, si no das el nombre, no te dejan entrar. Claro que sí, pero es como tener la educación del reglamento de cada establecimiento. Si tuviéramos como más educación de las reglas de cada lugar, estaríamos mejor, ¿no? Pasaba que antes le pedíamos el puro nombre, pero luego entraban tres Juanitas, ¿y qué Juanita seguía? O sea, y luego entraban dos Lupitas, ¿y qué Lupita es la que sigue? Y sí, tuve agarradas de greñas en mis tiendas de... Sí, sí. Entonces, pues pidan apellido, ahora que sea Juanita López, Juanita Pérez, Juanita González. Entonces, nada más es para llevar un control de atención, pero no es que yo te pida tu identificación, es para que, ¿sabes qué? Llega otra tienda, ok, pero están tres personas en lista de espera, más o menos son tres horas las que tienes que esperar. Ok. Entonces, es solo para que la hostess sepa qué hay adentro y decirle al cliente, porque antes se enojaban, tengo un aura en la tienda y nadie me atiende. Ahora, se les explica, desde un comienzo y dice él, es que no había nadie. Sí, pero así pasa. Llegas tú, no hay nadie, pero de pronto llega una bola de gente, después ya no, después ya sí. Entonces, es un protocolo cuadrado para evitar las agarradas de greñas, las que tengo dos horas en la tienda esperando, la de que yo me llamo Juana, yo también, sigo yo, es que de verdad. Claro. ¿Cuál es la polémica más grande en la que ha estado involucrada o la que tú piensas que ha sido más grande? La más grande para mí es que la mujer que, que este, que te digo, la hija mayor de Roberto tiene en demanda, haya salido después de muchos años a manipular información en mi contra y a dañar el negocio de la hija mayor de Roberto. O sea, es doloroso para un padre ver cómo van a dañarle el negocio a su hija, ¿no? Entonces, es asqueroso ver que, a mí me dolería mucho que si algo me pasa y una persona que se dice mi mejor amiga vaya a atacar a mis hijas. O sea, se me hace una cosa la más ruin de todas, que una persona que, que es, que dice, es, yo fui la mejor amiga ataque con todo a las hijas de la mejor amiga. Algo que si te defendí y eso que yo en ese momento ya había los problemas con quien si te defendí fue con la otra chica que esa hizo como las mil y un historias que yo dije, no, esa ya tiene como que tiene como un problema. La del chongote acá. Sí. Es que sabes. Porque yo dije, o sea, yo ahí si te defendí que la gente me decía, pero ¿por qué la defiendes? Si, tú al tanto la atacas. Pero ¿por qué me hacen? ¿Qué pasó con ella? Es que, bueno, cuéntanos. Ok. Mira, es una persona la del chongón acá de tres metros que por Dios, si la conoces en persona es insoportable. Por educación la soportas. Pero es una persona, te lo juro, me tocó tratarla, yo le sacaba la vuelta, Dios, no quiero. Es insoportable. Es la vanidad y el egocentrismo en toda la extensión de la palabra. Mírame, mírame, soy más bonita que tú. Y estar soportando una... Pero mírame, mírame, mírame. Yo soy mejor que tú, soy mejor. Que te estén diciendo eso. Un día trae la entrevista y es lo único que te va a decir. Es que yo entiendo una o dos historias quemándote, pues así como que haga... Pero hizo como siete días seguidos, todos los días mil historias. Y todavía lo sigue haciendo. Es que no está bien. Tú sabes de verla que no es una persona... Yo pensé que eran amigas. No éramos amigas, pero me la encontraba en Dubái cada año y siempre anda solita, sin familia, sin nadie. Pobrecita. Siempre anda solita. ¿De dónde empezó eso? Yo me la encontraba en Dubái y es tan pesado convivir con ella porque habla como solo de que ella es la bella y que tú estás fea. Y ella es la bella. Entonces todo empezó... Y fíjate, ahí es donde digo yo, la gente, wow. Todo... Y hay muchos videos que ahí los tengo guardaditos para un futuro donde directamente ataca a Luciana por su nombre y le dice la gorda a Luciana, la señora. Los tengo los videos porque obviamente... Yo no sabía eso. La señora le dice a Luciana la gorda, tu hija la gorda. Sí. Que yo entiendo que se metan contigo o así, pero con... Con Luciana. Con la niña. Si se meten con ella, se está metiendo conmigo. ¿Por qué? Es que no te puedes meter con ningún niño de ninguna manera. Nadie. O sea, de ninguna manera. No, ahí no estoy nada de acuerdo. 100%. Casi la gorda de la Luciana. Casi la gorda de la Luciana. Entonces, pero primero él empezó a atacar a Miranda. Todo lo tengo guardado porque las dos son menores de edad y en un futuro vamos a ver... Porque lo decía con nombre y apellido. Traumó a mis dos hijas porque Miranda tiene... En ese entonces tenía 16 años y le mintió diciendo que tenía 23 y Miranda... Ay, pero ¿cómo me está diciendo eso? Miranda tenía... Ajá, inseguridades. Mi hija estuvo pues en diferentes tratamientos porque... Insegura. De su físico. Y ella es preciosa. Pero entonces, este... Bajó de peso y sus boobies... Ajá. Pues tú sabes, cuando bajas muchísimo de peso la piel lisita tiende a caer y ella... Lloraba. Miranda, pues que yo no me puedo poner una blusa estraple, no me puedo poner un traje de baño porque me veo muy mal, mamá. Y lloraba y lloraba y lloraba... Este... En mi casa. Mirada... Se paraba enfrente del espejo y se agarraba en un ataque de ansiedad, Miranda, por sus pechos que yo decía yo no voy a ver a mi hija sufrir de esa manera. Este... Yo voy a hacer lo que sea. Hija, ¿te quieres? Mequia, opérame, mamá, opérame, opérame, opérame. Y parada, llorando, jalándose el pelo en el... Fíjate, una niña tan bonita. Por los ideales que ves en Instagram. Que la fulana, que la mentana, todas están perfectas de sus boobies. Yo, ¿por qué tengo las boobies así? Entonces la llevo al doctor y el doctor autoriza. Y cuando yo di esta noticia, la señora empieza a atacar a Miranda. Empieza porque se mete con mi hija Miranda. Ok. O sea, el pleito fue porque la señora se metió con mi hija. No conmigo, ¿eh? Con mi hija. Es que yo entiendo que se metan contigo, X, no sé, cualquier problema. Pero, ¿cómo puedes, güey? Con mi hija. Pues y además si se quiere operar, pues está bien. En Venezuela, pues es muy común, la verdad. Mi hermana se la regalaron los 15 y se le hizo los 16. Claro, o sea... Mi hermana se le hizo joven. Y yo decía, esta mujer dice que se cree mi amiga, que no era mi amiga, pero ¿por qué hablas de mi hija? Claro, criticar al cuerpo ajeno, eso no está bien. Criticar a Miranda. Todo empezó por sus historias atacando a Miranda. Que cómo era posible que una niña de 16 años fuera a operarse las boobies, que qué clase de madre tenía. Pero tienes un contexto por qué ella tomó esa decisión y por qué yo tomé la decisión de apoyarla. Entonces, cuando empieza a atacar a tu hija, lógico que yo me enciendo como loca. O sea, son mis hijas, ¿no? No habría yo ni media palabra cuando la señora, ya sabes, 200 mil historias diciéndome, tú métete a su... ¿Qué hago el señor Google? Y claro, es una persona que estuvo presa por no sé qué tanto tiempo. Ahí te sale todo el historial delictivo. Entonces, este... Sí, real. No lo digo yo, ahí está. Claro. Entonces, este... Creo que lo que más le molestó fue que dijera de sus taquerías. Ok. Las tenía ocultas. Ajá, que nadie sabía lo de las taquerías. De qué era taquería, pues. Había que habían como ratas y todo. Y como si fuera un pecado ser taquería. Eso sí fue gracioso. Es decirlo. Güey, no es pecado ser taquero, no es pecado. No, no, pero no por eso. Yo digo por las ratas que había, no sé, como que se destapó que las taquerías trataban mal a la gente. Yo eso me lo aventé, todo ese chisme como si fuese una novela, pues. Nunca. Yo me acuerdo preguntaba ella ¿a qué te dedicas? Tengo negocios, tengo negocios, pero nunca decía que soy taquera. Ajá. Y todo el mundo, si te fijas, ella nunca compartía que era taquera. Ok. No, entonces, que no tiene nada de malo, por Dios. No, no, no. No, pues. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Yo no tengo ningún negocio. Yo también. Yo también, o sea, dije yo, ay Dios, o sea, si te deja la taquería, ¿no? Entonces, este... Porque dinero sí tiene. Sí, sí, sí. Ok. Yo digo que sí, ¿no? Pues es que mira, no tiene gastos más que ella misma. Ok. Entonces, este... Y ahí está, ¿cuál fue el delito? ¿Pero no te dio miedo por allá que mandara hacerte algo o algo así? Eso me pregunto porque entonces como que, ¿sabes? Son amenazas, son cosas, son problemas. Pues mira, solo Dios sabe, este... Tengo... No estoy así como que ay, ay, solita. O sea, realmente, este... Yo no dije nada malo. Tener taquerías no es malo. La que se portó mal con dos niñas fue ella. Y pueden ser las mías o pueden ser las tuyas, las de quien sea. Una persona como de 60 años atacara a niñas por ninguna razón. De quien sea. Puede ser cualquier mujer la que sea para cualquier otro niño. No está bien. O sea, ¿entiendes? En ese tiempo Luciana tenía 11 años o 12 y Miranda 16. La mujer de 60 años que sea del mundo atacando a otra, diciéndole gorda a una niña de 12 años y que la gente se lo aplauda. Desde ahí entendí la señora no está bien. No, no estás bien. O sea, solamente tienes, no tienes, no, no, no hay manera. Pues sí, ella hizo mal en muchas cosas y pues, o sea, es súper triste que eso haya pasado, pero bueno, eso sonó mucho en las distintas redes y pues, ¿qué es lo último como que le dirías? Nada. Nada. Creo que es mal. Nada, 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 O sea, realmente, ya que le puedes aconsejar a una señora de 60 años, o sea, ¿qué? Ya, ya, ya se vuelven hasta mañosas y así por la edad, tú sabes. Yo me he dado cuenta que tú tienes haters pero que se enamoran tuyo porque son haters enamorados. O sea, si de que hay alguien que hace un video hater y entonces se hace viral y lo repiten y lo repiten y lo repiten. no lo digo por nada mal, lo digo porque ni por nadie en específico, ni tampoco por el niño que se maquilla, no, no lo estoy diciendo por, lo estoy diciendo por, bueno, porque me he dado cuenta que eso pasa. ¿Por qué crees que sea eso? Es que a la gente le gusta mucho el chisme y no sé por qué como que mi vida les atrae, ¿sabe? No sé, no sé, es una buena pregunta. Pues mira, yo aquí tengo varias preguntas que han mandado las personas, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, a ver, chama, que si saliste huyendo de Culiacán. Pues tuve que ir a comer pues por locas, lo que pasa que como no tengo nada que hacer en Culiacán, hace mucho que no iba a Culiacán, pero porque no tengo nada que hacer y así como que bien turístico Culiacán no es. Entonces, simplemente no iba porque no tengo nada que hacer. Es chiquito, yo fui. Es chiquito y era hermosísimo y de hecho el último video, el penúltimo video de YouTube fue vacaciones en Culiacán y Roberto se quedó enamorado de la comida, sabía que eso iba a pasar y voy a estar yendo a Culiacán solo a comer porque mi mamá, la única persona que tengo en Culiacán de así es mi mamá, el resto pues tíos que primos así, pero y mi mamá viaja conmigo, entonces por eso, pero por locas. ¿Tú mantienes a tu mamá? Yo mantengo a mi mamá al 200. ¿Y qué? Vive, vive bien. Bien centavera mi mamá. Ay, sí, todo le duele diario, te lo juro, o sea, de verdad. Se parece a la mamá de Pedro, de esa gente que todo el tiempo tienen una dolencia. Todos los días y no le puedes esculcar el celular porque mi mamá es bien no hubiera, ¿eh? Ay, ¿en serio? Bien no hubiera. Sí, yo mantengo a mi mamá. Yo mantengo, cada semana le depositan y este, y en Navidad y en todas las fechas le compré su camioneta, su casa, es mi casa que es de ella. ¿Y cómo haces cuando tus hijas se consiguen noviecitos? O sea, ¿cómo tú llevas ese tipo de relación con ellos? Miranda, digo, bueno, Luciana se enamora cada semana. Ay, no. Ay, Luciana, tú estás muy chiquita. Cada semana me llega enamorada de uno diferente, Dios, y me los lleva a la casa. Ay, no. De la escuela, te lo juro. Cuando no llega con un chamaco que es su amiguito de no sé qué, pero me gusta, mamá. Y yo, no, o sea, no sé qué voy a hacer, la verdad, no sé qué voy a hacer, pero cada día se me enamora de uno o de una, ¿eh? Ok. Porque cuando no es arqueta, es hétero, es bis, es todo suyo. Claro, pero moderna. Claro, tú sabes que ahorita las niñas andan muy adelantadas a su edad. Ahorita dice que es sin género, o sea. ¿Qué? No puede ser. Es que yo amo a Luciana, te lo juro, es mi hija favorita tuya, total, igual que Miranda, pero la amo, amo, amo a Luciana, es demasiado. Esta semana trae la etapa de que es sin género. Ah, o sea, es ella. Es ella, en esta semana amaneció ella. Ella, entonces, o sea. ¿Y cómo hace para aliviar con eso? No sé. Siempre digo, Dios mío, por favor, ¿qué voy a hacer? No sé, te lo juro. Todos los días le digo yo, Roberto, ¿qué vamos a hacer? No sé. Es que me deja así como, no sé. Amanece con la de que hoy quiero ser chola mexicana y con su camisa de cuadros y aquí, y con un pantalonzón, después es fresa, es hippie, es arquitecta. Estás en la etapa de sabes descubrirse. Ay, pero qué etapa de descubrición exagerada. Tan larga, pues, o sea, es una etapa. Ajá, y Miranda es súper, tiene mamitis, o sea, ella y yo estamos bien apegadas, no me puedo ir un fin de semana porque mamá, vente, tiene 17 años y no ha tenido novio. Tuvo una ilusión que te cuente ella en qué parón. Yo vi que estaban comprando ropa en Bershka. ¿De qué? No era como un video o algo así que ustedes fueron a comprar ropa en Bershka. Ajá. Bueno, no sé, ya ves que ahí andaba enamoradilla, pero pues no sé Dios, Miranda tan bonita, pero no sé. No tiene suerte en el amor. No tiene suerte en el amor, mi niña. Es que ella es... Claro, no, ahí tú eres bella, obviamente. Ah, sí, es que ella es bien de la casa. Ella es súper de la casa y de la casa y de la casa no ha tenido novio nunca en su vida, o sea, realmente no. Han dado ahí, que yo me acuerdo de dos niños con los que se ilusionó. Un niño de la secundaria, primaria, no sé qué. Ajá, de la secundaria que obviamente estaban bien chiquitos, pero era un niño que se ilusionó, pero no fue novio ni nada, pues chiquitos de la secundaria. Y el segundo fue el drama que se hizo de que yo ni... ¿Cuál es ese drama? Baby, o sea, tú tienes que enseñar a tus hijos desde chiquitos que, sobre todo las niñas, no tienen que pagar a los varones, ¿sabes? Claro, no le das que te paguen a ti. Ya entendí el cuento, ya. O sea, tienes que enseñar de que no está correcto que tú como niña y tan bonita andes pagando todo lo del niño con el que andas quedando bien. O sea, no está normal. Así el niño esté muy bonito es que no manches. Pero se me echaron encima. Pero pues si ella quiere o no. No, es que no. No, es que mira, el hombre cumple un rol y la mujer cumple un rol. Imagínate así. Eso siempre es así, siempre va a ser así. Así lo quieran cambiar la nueva generación y lo que sea. El hombre tiene que cumplir un rol y nosotros las mujeres tenemos que cumplir otro rol. Así es, bebé, decen a decían. Imagínense que yo le ande solapando de andar pagando, o sea, para empezar, la que tendría que acoplarse pues soy yo, ¿verdad? Claro. O sea, decir, ah sí, mijito, ¿cuánto ocupas? O sea, no manches, o sea, no, no, no. Entonces, es como enseñar, si desde un principio yo le apoyo a mi hija, ándale, págale todo, o sea, ¿qué va a pasar en un futuro? Claro, va a estar con un hombre mantenido como cubano. o sea, realmente es peligro, exactamente, o sea, si ahorita le normalizo pagar todo a un varón, no, no, en un futuro me la van a explotar, me la, ella va a creer que es normal, o sea, que la manden a trabajar y el otro se quede acá agarrándose el pelazo, o sea, no, no, entonces, este, mejor lo cuenta ella, mejor lo cuenta ella, pero, pero no más, o sea, para aclarar así como, chicas, simplemente es educación de una madre a sus hijos, no anden pagándole mujeres todo a los hombres, a la mejor mitad y mitad está muy bien, no, ni eso, pues mitad y mitad, la, pero no, pero no, una vez que a la mujer le nazca pagar, es que yo si soy ahí, si es machista, es machista, lo que sea, pero, o sea, si a la mujer un día le nace pagar o dar un regalo, cool, pero una mujer que mantenga a un hombre todo el tiempo, pues es una mujer patética, pues, nada, perdón, yo opino lo mismo, perdón que lo digo, no, yo opino que no, no está correcto, o sea, el hombre, mentira, más patético es el hombre, perdón, la culpable no es la mujer, más patético es el hombre, porque qué patético que tú esperes que reciba, o sea, yo sé que una relación es 50 por 50, pero es que el hombre tiene que ser proveedor, pero es que imagínate que desde la primer cita todo le cueste a la mujer y ya lo normalices, desde la primer cita, entonces, no, no puedes como mamá solapar eso, o sea, se me vino todo sufando en encima, pero es que yo soy la mamá, entonces, ya que ella te planteó, lo único que yo quiero decir, yo no creo que esté correcto que la mujer, o que yo eduque a mis hijas de esa manera, de esa manera, no, yo jamás, no, 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 baby, o sea, dense, dense, a respetar, su valor, o sea, cómo, cómo, si está complicado. Otra cosa que yo había leído en redes, es que la gente dice que tú tienes problemas con el alcohol. No, fíjate que eso fue por un en vivo que estaba yo haciendo, y que Miranda, yo traía una copa de vino, que esto no es vino, esto es este, no es Red Bull, y en un en vivo, Miranda me dijo, mamá, no tomes, eres alcohólica, porque estaba en un medicamento, en un, tomando medicamento, y yo de todas maneras, valiando mi madre, me iba a tomar una copa, pero alcohólica, nunca he sido en mi vida, yo creo que una persona alcohólica, no se puede concentrar ni en el trabajo, ¿no? Entonces, pero fíjate que, tengo más de un año, que dejé de tomar al 100%, y no porque haya querido, como que, empecé a tener unos tratamientos, ¿Estás en tratamiento psiquiátrico? No, estuve en el 2022, como con depresiones, y cosas bien raras, gracias a Dios, fue en el 2022, que me enseñaron a muchas cosas, porque si hubiera sido en el 2023, con todo este rollo, yo no sé qué hubiera pasado, entonces, como que, esos medicamentos, y todas esas terapias, y ese rollo, te cambian, te cambian un montón, y no se me antoja, o sea, sí tomo una copa de alcohol, dos, tres, cuatro, lo que quieras, pero es que simplemente, no se me, si yo ahorita puedo decir, vamos a meternos en una borrachera, pero no se me antoja, claro, nunca en mi vida, he consumido ningún tipo de sustancias, ni fumar, nada, no menos, guácala, o sea, no, no, una vez, hace mucho tiempo, yo veía una amiga que pasaba moripas, siempre pasaba moripas, siempre no fumando, comiendo biscuits, ok, y haz de cuenta que, hace mucho tiempo, yo la veía tan a gusto, y tan relajada, y un día le llevaron unos bisquecitos, que se veían tan buenos, yo soy un cochón, y yo dame uno, me lo voy a comer, para estar, no, y yo nunca he consumido, pues jamás, y no sé de esas cosas, personalmente, pues que me atascó dos bisques, y quedaste papelona, porque estaban bien buenos, no, en mi puta vida, jamás, quiero volver a experimentar, una mamada de esas, yo dije, me puedo morir, no, y es que fue muy, fue mucho, jamás, yo por cochona, yo estaba bien bueno, tenía chocolatito, y todo, no, tenía hambre, entonces, mira que ahorita está muy normalizado, entre los jóvenes, tienes que tener cuidado con tus, con tus hijas, como que, como que en mi familia, no se da eso, fíjate, lo que es mi hermanillo, chiquillo, tiene 21, 22, ¿tú hermano no es gay? No, pero le encanta payasear, es que, ah, no, ya preguntaba, si te fijas en, está guapo, y porque no tiene mujer, no, nada, pues no sé, ah, que es gay, que no es gay, que tiene mujer, que no tiene mujer, cuenten ustedes, no, no es gay, es payasón, y es que, haz de cuenta que conmigo, yo soy súper hot, súper hot, a mí me falta poner la bandera gay en mi oficina, literal, te lo juro, en mi equipo, que es de 20, 30 personas, que las que están aquí, y otras que están allá, solo tengo dos héteros, que es Alida y ella, todos los demás son bebecitas, todos son gays, o sea, tengo hasta una combi que dice, a bordo las bebecitas, son ellas, o sea, yo tengo como un joder en todos lados, entonces, mi hermano está acostumbrado a andar así, entre bebecitas, y se las cotorreguea y todo, pero no, bueno, y cuando nos vas a invitar a Dubai, porque yo vi que invitas a tus amigos a Dubai, y a nosotros nos tienes que invitar, pues ya que pases por un desamor, es que en esa época, me acuerdo que Yeri, sí, estaba pasando por un desamor, estaba pasando por un desamor, y yo, vente para acá, a la chingada, y así fue, qué cool, qué bueno es eso, justamente de ese tema, esta es una pregunta muy solicitada, que tiene que ver con algo de eso, o sea, que, que, cuál es el problema con Aarón, con, ajá, que hay como un problema, que no sé, que tú dices que Aarón Mercury es gay, ay, no, es, es que, ay, no, como para aclarar, bueno, yo, un día, es que para mí decirle gay a una persona, no es ofensivo, para mí, no, claro, pero tuviste un problema con él, sí, sí, es que haz de cuenta que, yo pensé, yo lo veía, que, pensé, y se lo dije, se lo dije a él en persona, es que, yo pensé, hasta de mi propio marido lo pensé, como que mi mente está conectada, como que yo era gay, yo era, joder, en mi vida anterior, súper, entonces, como que yo, yo pensé, yo lo veía, y dije yo, eh, es bebecita, y, pero para mí no es ofensivo, es ofensivo, yo es un, es un halago, entonces, pero él no lo tomó como halago, porque claramente, pues, no lo tomó como halago, entonces, pues, ya le pedí disculpas, por haberle dicho, pero yo pensaba, yo pensaba, yo solo era, o sea, no sabías que era novio de Jenny, no novio, pero ajá, ajá, pero de todas maneras creía que, como que bueno, tijerazo, era su casi ahí, ¿no? Pero yo de todas maneras, lo pensé, o sea, es que yo conozco mucha, por ejemplo, ellos tres son pareja, mira, los tres, que son una trieja, son una trieja, ay, se sabe bebé, se sabe, se sabe, se sabe, se comparten ahí, se comparten, quién será el que sí, entonces sí le pedí, yo he querido ya cerrar este ciclos, me lo encontré en un, en la fiesta de Wendy, me parece, sí, en la fiesta de Wendy, le dije, ¿sabes qué? Ven para acá, ya te pedí yo disculpas, quiero yo cerrar ciclos, lo mismo contigo, o sea, para mí, es haberla cagado, porque para mí, es muy normal decirle gay a alguien, porque yo, lo, para mí es bonito, o sea, no tengo problema por eso, yo no lo veo mal, entonces este, lo agarré en la fiesta, y le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, muchísimo, por haberte dicho eso, no era mi intención, ofendente, en realidad, me había gustado su canción, te lo juro, te lo juro que me gustó su canción, y este, cuando yo decía que, que, bueno, ya, ya, le pedí disculpas, me arrepiento de haberle dicho lo que pensaba en su momento, y pues a lo mejor es súper fresa, ¿no? Y yo confundí la fresa, con otra cosa. Con eso, claro, no, no le mandamos muchos saludos. Saludos, Aarón, ya, ya, ya pedí perdón, ya, ya, bye, bye, bye. Una pregunta aquí que dicen mucho, bueno, que queremos saber, ¿cuál es la influencer que más te ha funcionado para las promociones? Fíjate que ahí, la Kimberly, yo creo. Ah, Kimberly es una, es que en Aguara es una bomba de, pero fíjate, te voy a decir una cosa, para los, como honestamente, así que más te haya dado ventas. Honestamente, y es una cosa que no lo puedes creer, te lo juro, y lo quiero decir, por si hay emprendedores, que, que quieren, este, utilizar este recurso para promover sus productos, yo he tenido a todo el mundo, tú sabes, no hay nadie, ni tú, bebé, más faltaste tú, José, que no me haya modelado las fajas. Impresionantemente, la gente que menos seguidores tiene, es la que más vende. Piensan como que es más natural, no sé. No, mira, hay una chica que se llama Chayito, ella empezó, yo sé quién es, ella, cuando la conocí, tenía 5 mil seguidores, ok, 5 mil, y ella quería ser influencer de mi marca, y es que pues no calificaba, me acuerdo que tenías que tener, de 20, 10 mil para arriba de perdida, y se metió a un giveaway ahí para alcanzar los otros 5 mil que ocupaba. La mujer, yo le he pagado a ella por durante años, a ella, no menos de 5 mil dólares cada 15 días, la de los 5 mil seguidores, y a ella llegué a pagarle, no sé, unos 10 mil dólares al quincenal, y yo te diría que ella es la que más me ha vendido. ¿Por qué? No sé. Esos 5 mil seguidores que tiene son potencia, y tú te vas. Pero ella ahorita tiene más, ¿verdad? Tiene como más seguidores. Ya tiene 40 mil, pero ¿cómo te explicas? Porque tú crees, ah, la fulana tiene tantos. Claro. Ella te va a vender más, pero no, no es así. No, es la confianza que tengan los seguidores en la persona. No sé, en qué consiste, pero ella, ella. ¿Y quién es la que más te ha cobrado dinero a ti? Para trabajar contigo. No cuánto te cobró, pero ¿cuánto es el dinero que más has gastado en un influencer? Ay, pues varios millones con Kim. De pesos. De pesos. Varios millones, varios millones. Sí, con ella. Es más, nada más. Ella tiene muchos seguidores, y los seguidores ya son. Pero fíjate una cosa, te voy a decir una cosa. Cuando yo, yo estoy enamorada de Kim, porque ella es mi clienta desde hace muchos años. Ah, ok. Yo no era nadie, y ella me compraba, pero ella no lo hacía público. Entonces, desde ahí, yo dije, es que es ella. Yo la quiero a ella, porque ella sí quiere el producto. Entonces, en base a los analíticos que tengo, de todos los influencers, entre más números, menos venden. Increíblemente, ¿eh? Wow. Entonces, yo ya había probado, este, gente con muchísimos seguidores, y que no, no, no. Y yo, yo estaba segura, que con Kim no iba a vender nada. Que yo, no importa, pero quiero esa muñequita con mis fajas, y me importaba tanto, porque sabía que quería mis fajas, porque las usaba. Entonces, Kimberly no vendió mucho. Espérame. Ay, está fuera de menosa. ¡Cascabela! Yo dije, mira Kimberly, ¿dónde están esos seis? Los seguidores. No, espérate, mira, ay, Sol dijo que Kimberly no vende, ¿no? No, no, perdón. No, haz de cuenta que yo dije, yo sé que no va a vender nada, pero no me importa, es su imagen la que yo quiero, y sobre todo la quiero por el cariño que, personalmente, ella, porque yo veía que ella me compraba las cosas, yo no era nadie, ella me seguía. Yo, ¿cómo sigue esta? Ah, está que nadie es, o sea, yo, ella me seguía desde hace mucho, y me compraba. Entonces, eso lo valoré muchísimo. Cuando yo ya crecí, y pude pagarle, fue la negociación, yo creo que me duró casi un año, entonces, este, yo estaba consciente, según yo, que no iba a vender nada. Yo creo que ella vendió, en la primera semana, unos 200 mil dólares. ella, en la primera semana. Yo estaba en shock, no me lo imaginé. O sea, se mereció la plata que le diste, por lo menos. Y no, totalmente, totalmente, o sea, y además, que es alguien que te da más de lo que te promete. Eso lo amé. La verdad, yo sé que han pasado muchas cosas ahorita, aunque se dicen pública, pero me tocó trabajar con los dos, con, con, en ese entonces que estaban juntos. Sí. Y ambas personas, la verdad, son super seres humanos con el emprendedor. Yo hablando de mí como emprendedor, porque a mí en el contrato, me decían que iban a hacerme un TikTok. Yo creo que me hizo como 20. Sí, en el contrato me decían, no esto, no lo otro, no lo otro, y en el momento, haz todo. Es más, yo llevaba mis cámaras, graba, aprovecha, saca más contenido. Así me decía, en aquel entonces, su ex esposo, este, Kim, ven, ven, tómate aquí más, y ella sí, sola, aprovecha, o sea, bien chidos, bien chidos, de que en el contrato decían tres cosas, y yo salí con cien cosas, o sea, mis respetos, la idea de la foto de los, de las tres, de Miranda, de Kim, y yo, salió de ellos. Entonces, yo tengo una experiencia maravillosa, como emprendedora, trabajando con Kim, y su equipo, increíble, y aparte en ventas, me dejó así, con la boca caída. Wow. ¿Por qué? No te lo imaginas, ¿no? No, no pensé, o sea, como que obviamente, como que eso fue noticia, pues, de que Kimberly fue embajadora de tu marca, y es como, esa fue, wow, y lo sigo haciendo, claro, pero cuando salieron los posts, que me dio risa que cuando pasó la polémica. Porque su código de descuento sigue en vigente, su código de descuento. Claro. Si ella usa su código. Sí, sí, sí. Que me dio risa que cuando pasó la polémica, tú publicaste los reels de la campaña, me reí. Claro, obvio, es que yo hablo con ella también en privado, entonces hay cositas que yo... Entonces, ¿sí es verdad lo de que se separaron? No, pues no sé, yo pienso que sí, o sea, yo, yo, la verdad, la verdad, la verdad, creo que sí, porque en el tiempo que trabajé con ellos, este, ya noté yo como, como algo, como, 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 separación. A algo. Como que notabas. Es que pensé que ellos están muy de muy jóvenes también. Se notó algo, algo, no sé, tú me ves a mí y a Roberto, y parece que ves a dos andijuelas así, no sé, como que yo venía a ver esto, lo, no sé, como, como si ya hubiese algo. Como si ya no estuviesen tan juntos. Pero es que eso fue también nosotros cuando fuimos a Tijuana, tú y yo, que las vimos a ellos, como, no sé, como que no había tanto cariño, pues. Como que algo estaba sucediendo, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, este, es lo que pude ver en ese momento, y este, y ya tú sabes que a veces que una relación ya va, ya va, ya va en decadencia, ¿no? Puede ser, pero no es lo que tú vives interno a lo que tú ves. Obvio. Yo pienso que sí es verdad, porque como mamá, opinando como mamá, lo último que quieres es por nada, el mundo no hay dinero que te ofrezcan o que vayas a ganar para involucrar a tus hijos, en separarlos por un mes para crear la polémica. No, no, no. No, y además, con el dineral que ellos ganan, la verdad, no era ni necesario. De hecho, estuve, empecé a grabar YouTube, fíjate, empecé a grabar lives, porque Jerry me impulsó, y empecé a grabar YouTube, perdón, porque Juan me dijo, graba YouTube, cuando me abre la aplicación de su celular, y me muestra cuánto facturaban, yo, claro, quedaste loca. ¡Madre! Me quedé yo, ¿qué? Grábenme en un pinchillo tú en chinga, ¿no? O sea, es un dineral que no ocupan. O sea, yo miré que 50 mil, que 70. Por video, yo. Claro, porque son videos largos, tiene mucho. Yo no sabía tanto, porque yo antes no hacía tantos números, pero cuando uno empieza a tener números, uno dice, pero qué cosa. Entonces, yo pudiendo conocerlos y ver los números, ellos nomás ocupan grabar un TikTok, digo, YouTube ya con eso se hacen, no, o sea, realmente monetariamente no hay necesidad de hacer una polémica que dañe a sus hijos, exacto. Nos vamos a separar seis meses para que todo esto se crea de verídico, no hay necesidad. O sea, ellos no ocupan. Qué fuerte. Pues yo te quería preguntar, porque justamente eso también fue muy sonado, de que como que antes tú apoyabas como que mucho a Kenny y entonces, ay, ahora puro Kimberly. Lo le llegué a ver como en unos, no sé si también fue solo, o sea, qué pasó ahí. Los fans. Los fans. Los fans. Haz de cuenta que yo empiezo a anunciar que iba a hacer algo con Kimberly y en ese segundo se me vino una guerra de linduras y que ninis, o sea, como queriéndote obligar a pertenecer solo a una. O sea, como queriéndote, presionándote mucho que no te pueden gustar las dos. Entonces mi imagen era Kimberly y nunca yo apoyo a las dos. O sea, por favor, pero mi imagen era Kimberly y los fans me tenían del cuello y los otros. Era una de que yo estaba así. Qué es esta locura? O sea, qué es esta locura? Cuando yo dije que Kimberly iba a ser la imagen de Soul Beauty, los fans se me pusieron de una cosa increíble. y este y me daba miedo subir canciones de Kenia porque dije yo ahorita me van a venir a matar. Entonces, pero son muy fieles. Bueno, somos fieles. Yo soy Keni. No, pero los también las linduras. O sea, y yo estaba como así. Claro, entre la espalda, pero es que es un tema fuerte. Es un tema bien delicado, te lo juro. Yo me sentía así como ay, güey, porque si yo subía algo de Kenia, las linduras se me venían. Y si yo subía algo de Kim las Keni y yo qué es esto? Y nunca trabajarías con Kenia. Ay, claro, por supuesto, por supuesto, pero me dio mucho gusto que hicieran esa tregua a los fans porque dije yo, por favor, porque no tiene por qué no gustarte una. Claro, ya. Las dos son un orgullo mexicano y no podemos negar. No, las dos lo han hecho muy bien. Yo siento que cada una tiene su talento. Obviamente yo he tenido diferencias con, bueno, con ustedes, ustedes saben, pero yo igual no puedo negar talento, no puedo negar que hay enganchamiento con el público. No es de mi agrado. Tienes su público. Tienes su público. No es de mi agrado y no es mi contenido, pero bueno, mucha gente sí. Pero es de admirarse. O sea, soy Kenini 100. O sea, yo soy de verdad Kenini, hard Kenini, pues. Yo soy Kim Oz. Kim Oz. Es que la verdad, por ejemplo, ayer sacaron canción los dos y yo, las dos, perdón, y yo así estaba. Sí, viendo a las dos. O sea, sí, es que yo me gusta. Yo como empresaria digo, wow, con estas mujeres. Wow, lo que han hecho es de dioses. Entonces, ambos trabajos son tan intactos y me gusta mucho que las dos tienen su estilo. No ha habido necesidad de competencia por ellas. En realidad una canta muy diferente a la otra y tienen géneros distintos. Entonces, es de admirarse lo que han logrado ambas. O sea, no se puede desameritar lo que han hecho las dos. Es como en este programa. ¿Qué eres? ¿Divasa o José? No, pues, el programa lo hacen los dos. Pero igual apoyan más a la José, pues. Sí, apoyan más a la José, la divasa. Quiero preguntarte, ¿cuándo vas a entrar a Estados Unidos, chica? Estoy en trámites, bebé. Estoy en trámites, todavía. Todavía estás como... Sí, pero tú crees que te gusta algún problema. Yo tuve, a mí me deportaron de Estados Unidos. Ah, Pedro lo deportaron. Yo no tuve, he tenido ni siquiera una infracción de tránsito, pero soy de Culiacán, Sinaloa. Eso me ha perjudicado. Y sí tengo yo el primo del vecino del amigo que era el fulano. Es que Culiacán es chiquito. Es como un ranchito, ¿no? Entonces todos nos conocemos a todos y por allá conoces a uno y al otro y siempre hay alguien que te vinculen con lo que sea. Entonces simplemente ya por ser sinaloense y tener un pariente lejano de no sé qué y de no sé cuánto, este ya te se ponen las alertas de todos colores. Gracias a Dios me han hecho mil investigaciones y no me sacan nada porque ni siquiera tengo una multa de tránsito. Ni aquí ni en China. Nada. O sea, tú tienes negocios en Estados Unidos, pero no puedes ir. Qué fuerte. Sí, qué fuerte. Pero también como es un tema de por esposo y las dos niñas tenían cada una sus apellidos, o sea, era como un rollote. Tuve que arreglar para que ya formalmente Roberto las reconoció. Ok. Ya legalmente sí, bien lindo. Qué cool eso. Qué cool, sí, eso no. Y fíjense, me critican mucho. Ay, que ese viejito que no sé qué, ya quisieran. O sea, tú lo miras llegar altísimo. Huele rico, huele. Ay, yo amo eso. Y huele empresario, huele así como algo elegante. El vato se ve elegante. Lo ves y llegó el patrón, así. Rápido te impone de que llegó alguien. Ay, no, ya me estoy excitando. Me estoy excitando, güey. El Red Bull. Ay, amor, ¿dónde está? Así, no, güey. Entonces, este, ya quisieran tener un hombre que te reconozca a tus hijas. O sea, se echó el paquetazo. Sí, eso es lo máximo. Y otra cosa, ¿qué pasó con la casa de aquí de ustedes? La de aquí de Ciudad de México. Sí. Aquí está. La quiero remodelar. Eso no entendí. No se iban a mudar, no iban a quedarse aquí, ¿no? No, es que lo que sucede que yo quería abrir más locaciones en Ciudad de México y quiero estar en los mejores centros comerciales. Entonces, tuve que comprar una casa en Ciudad de México porque no te rentan nada importante. Si no vives aquí. Si no tienes una propiedad a tu nombre. Entonces, yo tuve que comprar una casa para tener una propiedad de X valor para poder aplicar a la categoría de centros comerciales, donde yo quería y ahorita estoy. Ok. Entonces... ¿Tienes algún centro comercial que te gustaría estar? ¿Te gustaría? ¿Como Antara o una cosa así? ¿Antara cuál es? ¿El que está cerca de la casa? Ese es Arts. Ay, Arts es bellísimo. Arts es por aquí. Ay, sí. Es espectacular. Arts me queda a mí a cinco minutos por ahí. Entonces, bien, diez, cinco minutos. Yo vivo en el Pedregal. Ok. Entonces, este, haciendo estudio de mercado, los centros comerciales que son tan elegantes no es mi nicho. O sea, de verdad te sorprenderá, pero mis clientas ahorran, este, se esfuerzan y compran sus productos. Entonces, y las plazas comerciales que tienen más tráfico son las de un rango medio. Máral medio. Ok. Así es. Entonces, yo prefiero estar en los lugares donde haya más flujo, donde tenga más audiencia que en otras más exclusivas. Ok. Entonces, no me sé los nombres de los centros comerciales todavía. Por ahorita, aparte, para poder que te den una locación, es un paquete de tres, por lo menos. ¿Sabes qué? Yo soy esta cadena de centros comerciales. ¿Quieres estar conmigo? Tienes que pasar un montón de cosas. Y aparte, tu contrato es, réntame tres. Y no, ¿sabes? O sea, eso es una cosa... No, ya. Claro. Demasiado. Los consorcios. Sí, es una cosa interesante. Estos son los últimos chismes que tengo, que este es un poquito fuerte, pero como que me causa intriga, por ejemplo, que andan diciendo que hay una gente que se... O sea, no sé si es el papá, no sé, que se te murió en los brazos. Eso dicen mucho. ¿A mí? Así me ponen... Es que yo mandé a preguntar en Instagram, entonces me ponen... ¿Que se me murió alguien en los brazos? El papá de las hijas. Ay, ¿qué es esa locura? Esa es mentira. Ay, bebé, pues no, que yo esté enterada, no. No, ay, no, Dios lo mande, qué feo, no. No quiero que nunca me pase. Yo no había escuchado eso, como así. No sé, algo así. Bebé. Es que si Mirandita sigue viviendo contigo, pero pues eso, obvio, sí se ve. Yo creo que Miranda va a tener 30 años y va a vivir con la mamá, ¿verdad, mi amor? Sí. Yo creo que sí, mi bebé, sí. Sí, sí, bebé. Que si tienes una casa embargada en Tijuana. Ay, no, es una estupidez, como digo yo. Hasta vergüenza le debería dar a quien dijo eso, porque es como yo entro a mi casa a las veces que quiera y como quiera y whatever. Ah, bueno, verdad, y la chica que te estaba demandando, ¿qué pasó con eso? La chica que te estaba demandando que te iban a quitar una casa. Es que no puedo hablar mucho de ese tema. claro, unas demandas, una cosa. Ah, pero yo vivo demandada, ¿eh? No. ¿Sí? ¿Cuántas demandas tienes tu lista? Yo hace poquito sufrí mi primera demanda, hijo fuerte. Y hasta me bloquearon las cuentas y todo. Ah, no, pero yo tengo muchas demandas. ¿Cuántas demandas tienes tú? Lo que pasa que cuando tienes empresas, todos los días hay quien te demanda, pues, a la empresa. Y en ese momento, pues, es una demanda hacia mí. Hasta ahorita nunca hemos perdido ninguna, ninguna, ninguna. Tengo muy bueno, muy buen equipo de abogados que, por cierto, ahí se mal informa. Tengo dos amigas que son abogadas, que andan mucho conmigo, pero ellas no son mi equipo de abogados. O sea, hay un equipo atrás porque cuando tienes empresas, pues, todos los días te van a salir demandas. ¿Alguien me demandó de redes sociales? ¿De redes? Esa es una primicia. ¿Alguien me demandó hace un tiempo de redes sociales? Me achacó varias cosas directo a mí, ¿no? Alguien de redes sociales. Y llevamos un tiempo, ese proceso lleva como unos ocho meses o un año, yo no sé cuánto. Será la misma que estoy pensando, es que no sé. No te puedo decir todavía, pero no te pierdas ese chisme. Pero me dices después. Pero espérate, bebé. Pero me dices antes cuando se acabe el video, porque yo quiero saber. Ah, pero eres bien mi totera. Es que, es que yo tengo un chisme por ahí, que yo, sabes que, hay una chica que yo sigo, que dijo en estos días, ay, me demandaron. Y todo el mundo dice, esa fue sola. No, no, yo no he demandado a nadie. Ok. Pero a mí me demandaron, y obviamente gané la demanda. ¿Qué? ¿Y por qué no has dicho nada? Espérate, porque está todo el trámite, porque le voy a cobrar todo lo que gasté. Ah, claro, las cosas. Entonces, imagínate, yo para viajar a X ciudad, porque es de otra ciudad, yo tengo que viajar como con un ejército de gente, tengo que rentar camionetas blindadas, para llegar a un lugar. O sea, ni sabes lo que yo gasto para que me hagan ir a un lugar, más todos los abogados. todo lo que yo gasté, yo no sé cómo le va a hacer esta persona para cubrir esos gastos. Y digo, no debes de demandar a lo pendejo, o a lo tonto, perdón, no debes de agarrarte a demandar así nomás, porque sí, porque donde pierdas la demanda, tienes que tener para responder la pérdida. Porque digo yo, uy, Dios, o sea. Yo creo que nunca me metería en una demanda. O sea, si me demandan, ok, pero yo no demandaría a nadie, porque qué fastidio es eso. Yo ni al caso. Yo todo lo manejé mediante mis abogados, mis abogados. Quise ir una vez a la ciudad nada más para que cobraran todo ese dinero. Dije, llévenme, llévenme para poder cargar esos gastos, pues, de mi traslado. O sea, que mi traslado lo tienen que pagar y punto. Entonces yo quise ir a dar la cara para meter esos gastos que representan que yo viaje una sola vez. O sea, todo el equipo. O sea, es como, es de mucho cuidado. andar demandando sin tener el recurso por si te sale cola. Es la verdad. Nunca he demandado yo a nadie. Nunca, nunca, nunca. Porque estoy consciente de esa parte que ya lo mirarás por redes sociales cuando dé la noticia. Ok. Yo quiero saber. Es de cuidado, es de cuidado. No debes de ponerte a agarrarte a demandar. Sí. Porque donde te salga cola. A mí me demandaron eso y como que al final lo que hice fue como que llegara a un acuerdo. Porque si me metía, porque me estaban demandando por un millón de dólares. O sea, como por 20 millones de pesos. Qué horrible. ¿Por qué? Cuéntanos, bebé. no puedo contarlo porque son temas. Pero no se puede contar eso en redes. ¿Ya? Horrible. Ni siquiera ya que ya saliste de eso. ¿Pero por qué, bebé? Nada, por un problema que yo tuve. Y entonces como que bueno, todos los abogados con los que yo hablé me cobraban mucho porque por la suma que me estaban demandando. Pues entonces fue como, pero al final, al final me costó todo como 50 mil dólares salir de eso. Ah, súper bien. Sí, pero ay no, qué horrible. Pero nosotros no ganamos tanto para eso. 50 mil dólares duele. O sea, que no me dolió porque obviamente era la primera vez que pasaba por eso. Yo tuve la culpa en cierta parte. O sea, yo me pude haber defendido y pude haber hasta ganado. Lo que pasa es que como que bueno, me vieron muy estúpido. Yo era la primera cosa por la que estaba pasando. Eso fue hace como seis meses. fue reciente. Me hubieras echado una llamada. Sí, como que no sabía nada del tema, pero ya la próxima ya la divas a bufet. Yo vivo demandada, yo tengo todo un circuito que te asesoren, o sea, así rápido. Ay no, amor. Y entonces bueno, eso fue burla. Pues una última pregunta sí que tengo. ¿Cuántas cirugías tienes? Ay, no hay manera de contarlas. No hay manera. No tengo, no podría contarlas porque perdí la cuenta. O sea, de verdad, hace años llevaba la cuenta, pero ahorita, por ejemplo, las webis creo que me las cambié tres veces. Me he quitado pompis otras tres veces. Me quito, cada rato voy y me quito las nalgas porque se me reproducen así horrible. Me pone un culo de señora feo. Entonces, lipo, no todo. Todas. No hay manera, no, sí, no, no tengo la cuenta, pero muchas. Todas, todas hechas. Llegando a Tijuana me voy a volver a hacer otra. Y así, todas, todas, todas cirugías. Yo soy pro cirugía, a mí me fascina. A mí me encanta. Yo me haría todas. Yo también. Yo ya me hice todas. O sea, si no me hago más, porque ya no tengo que más chingados hacerme. Y al final, o sea, yo creo que uno se puede mejorar siempre el aspecto, pues, o sea. Y si es tu gusto, exacto. O sea, como el que le encanta hacer fitness y con los musculotes, es su gusto, respetemos. Sí. Y pues la última que tú no tenías ninguna empresa en Colombia y que tú mandabas a hacer las fajas y ya te las entregaban. O sea, ¿cómo funciona eso? Ah, funciona que registras empresas bajo otros nombres, pero la gente, pues es ignorante del tema. Eh, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, para el corporativo que agarré, tienes otras razones sociales, es porque tienes que separar y son diferentes impuestos en diferentes países, diferentes alianzas. Ok. Entonces, tienen razones sociales distintas, diferentes, pero la gente que no entiende del tema, que no es empresaria, no entiende esa parte que tienes. Pero entonces tú tienes como que tu fórmula de las fajas. Sí. Sin embargo, también tengo lugares donde submaquilo, dependiendo temporadas altas, ciertos productos, pero no mis productos estrellas. Y ahorita como que tu gama, ¿cuál es? O sea, están las fajas, está el maquillaje. Las fajas, 100% es lo fuerte en lo mío, pero tengo una línea también de jeans, que también esa línea es muy, muy poderosa. Que esa es la que me habías mandado. Que te voy a mandar más, bebé. Que sí, 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 esa es. De este, sí, bebé, perdóname. Yo necesito una faja. Sí, no, De verdad que me debiste haber traído, porque a veces yo me pongo como los vestidos de mujer. Y que te veas bien perra. Necesito más. No, es que si has un cambiado, me manda una que ya me está saliendo mucho barrio. De hecho, de hecho. Yo antes no era tan profaja, pero después me investigué bien. Y en realidad no es como tan dañino como yo pensaba. No sé por qué yo siempre tuve como la duda de que te movían todos esos órganos. Para que te muevan los órganos, yo no sé cómo. O sea, realmente yo tengo toda mi vida. Yo no sé cómo tendrías que estar para que eso sucediera. O sea, tendrías que vivir 24, 7, todo lo, y cada vez más. Es una locura. O sea, no hay manera que eso suceda a menos de que estés mal del cerebro. Y la polémica de Sephora. Ay, verdad. Esa es la última para ya cerrar el programa. Vamos a cerrar bien. ¿Qué pasó con Sephora y Sol León? Ya les cuento. Resulta que mis productos son clean y aplicables para el Sephora Clean. Ok. O sea, si yo llego ahorita. Sephora Clean es una certificación. Ajá. Mis productos están certificados por Beurius. Beurius es una certificación internacional grande, ¿no? Con esto estamos hablando de los maquillajes. De los maquillajes. Entonces, yo cumplo con el Sephora Clean. O sea, yo cumplo. Tengo todo. O sea, no lo tengo registrado bajo Sephora porque no lo vendo en Sephora. Pero el producto cumple con la certificación Sephora. Solo que no lo supe interpretar o no me lo supieron captar. Pero mis productos cumplen con toda la certificación Sephora. Pero no lo comercializó en Sephora. El día que yo quiera comercializar en Sephora, mis productos los llevo y ya tienen todo su reglamento. Están ok para comercializarse dentro de las cadenas. Fue como que no lo vendías, pero tú dijiste que tenías como que cumplías con eso. Lo cumplo. Exacto. Lo cumples con eso, pero como que si no lo vendes es como que... Yo cumplo con el Sephora Clean. Yo todo. Yo ahorita llego y les digo... ¿Y Sephora Clean es qué? O sea, ¿que esos productos son qué? Simplemente que te certifican que es un producto limpio, que cumple Sephora. Tiene ciertos estándares para decir, los productos que se vendan aquí tienen que ser productos con estándares así, top. Entonces, mis productos tienen el protocolo top. ¿Y por qué tú hablaste con un amigo diciendo que los ibas a demanda? Porque mal informaron lo que dijo la gente. La gente me dijo cosas que... Es que ese era mi error. Creerle a los que escriben. Y dejarme llevar... Sin informar. Sin por los que escriben, ¿no? Entonces, a mí me escriben una cosa. Y yo digo, esto que me está escribiendo este usuario, obviamente es para demandar a quien sea. Entonces, pero no es así. ¿Por qué? Porque Sephora nunca dijo lo que esta persona. Pero, de hecho, ya estoy en eso. Estoy en una reestructura de la marca porque la vamos a comercializar en Sephora. Sí la van a comercializar. Sí, pero que ni siquiera es el gran negocio. ¿Por qué no le cambias el empaque? Yo vi que... O sea, yo creo que podrían... Es que, sabes una cosa... Sí, sí, sí. en realidad está bella. Tu producto es bueno, yo lo tengo. Pero siento que le cambiaría el empaque. Ese empaque como es muy... A ver, por eso todavía... Exacto. Mira, yo me enfoqué mucho en la fórmula. Yo tengo 37 años y veme la cara. O sea, no tengo ni marcas de acné, ni líneas de expresión, ni nada. Entonces, yo me enfoqué en la cualidad del producto en sí. Todos los productos de Doll Beauty van a traer un skin, un care. O sea, algo que le ayude a tu piel. Entonces, yo estuve muy enfocada en algo que le ayude a tu piel. Para mí, ponerme el producto, no tengo cargo de conciencia porque sé que no me va a dañar. Pero si vendes mucho, esa producción has vendido. Sí, sí, sí. Pero tienes razón. El empaque, claro que lo puedo mejorar. ¿Sabes por qué no hice un empaque exclusivo para mi marca? Por el tiempo de desarrollo. Casi dos años. Yo no me voy a esperar dos años para hacer mi propio empaque. El tiempo del desarrollo. El puro troquel, para hacerlo, creo que te cuesta como 50, 60, 100 mil dólares. El troquel. Pero yo lo puedo pagar sin problema. Lo que no quiero es esperar dos años. Claro. Entonces, eso fue lo que sucedió. En cuanto al empaque, el empaque blanco. O sea, no es feo, obviamente. No es feo, pero me metieron otro material que no era el que yo había pedido. Ok. Entonces, el diseño como tal es muy bonito, pero el material no es el material que yo pedí. Y estoy en ese cambio, esperando que me lleguen las nuevas cajas, así, así. Yo vi, yo vi fue como que, o sea, como que muchas personas te criticaron bastante porque como que tú dijiste nombres de otras personas que hacían productos en esos laboratorios. Entonces, como que eso no se podía. Pues, a mí nadie me dijo. Al contrario, fue algo que, que me hizo firmar contrato con ese laboratorio. Ok. Entonces. ¿Y tú puedes decir el laboratorio con el que tú haces eso? No, por supuesto que no. No se puede decir ok. No, 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 no. Entonces, cuando yo trabajo con este laboratorio y me dan ciertas referencias, lógicamente dices, yo quiero estar ahí. Claro. Entonces, pero ¿sabes qué me llama la atención? Que ningún beauty blogger tenga el conocimiento o que aborde el tema de un producto que aparte de darte belleza, te dé care, cuidado. O sea, nadie que haya agarrado mi producto se pone, hay la cajita, pero en vez de decir, ¿sabes qué? Es un producto con vitamina E y está certificado. ¿Sabes qué? Es un producto con ácido hialurónico. O sea, nadie habla de eso. ¿Sabes qué es un producto? ¿El producto es vegano o no? Vegano 100%. Y es aprobado por FDA. Así es. Apenas este año, FDA está regulando todas las marcas. Sí. Ya para el año que viene ya no va a ser tan fácil que Chuchita, Juanito o Pedrito saque su marca. Ya va a estar muy difícil porque están regulando. Entonces, es un producto certificado por la COFEPRIS, por FDA en Estados Unidos porque este año ya lo pidieron. Es un producto vegano, es un producto libre de crueldad animal. No lo tienes que mandar. Sí. ¿Sabes por qué no les he mandado a nadie? Porque el empaque me repate. Claro, no te convence todavía. Ajá. Yo me siento como que no, no. Hasta que yo te mande mi 100, yo no he visto tanta gente haciendo reseña. Bueno, exacto, sí he visto pero como que nada más critican. Porque les dan número. Tú sabes que les dan número. La verdad es más fácil hablar de algo malo que se hace. A mí sí me gusta. Lo padrísimo es que sí y la clave del éxito, mira, aquí lo traigo. Me lo has visto que se me ha partido. ¿Qué tienes? ¿Labiales? Traigo el lip oil. Labiales y el gloss. Ok, pero los productos ¿qué son? Ahorita tengo el lip oil que lo vas a amar, se los voy a mandar. El lip oil es adictivo. Ok. Porque tú sientes cuando te lo pones cómo te restira tus labiecitos y te saca tu tonito así rosita. Ok. Porque tienes, imagínate, yo los voy a usar, yo quiero que me cuiden la piel y por nada del mundo me voy a poner algo que no. O sea, mi cutis no tiene negociación. O sea, no. tengo el lip oil que tiene aceites esenciales y tiene ácido hialurónico. Tengo el lip plumper que te inflama los labios y tiene ácido hialurónico y tiene colágeno marino artificial de algas. Ok. O sea, tiene colágeno ácido hialurónico artificial, para que no digan que es animal porque es vegano. Y tengo el liquid lips que tiene ácido hialurónico y vitamina E. Ok. O sea, también. O sea, son productos de labios en su mayoría. Es que lo que pasa, yo quisiera tener la línea completa, pero sacar un producto te lleva casi un año. claro. Entonces, esa es la realidad. Lo que pasa es que es un movimiento inteligente sacar labios porque es lo que más margen de ganancia tiene como ya para ir creando una empresa. Bueno, no te creas, todos traen como márgenes, sino que siento que es el producto que más consumimos, los labiales. Pero sí, el filtro siento que le sale mucho y la gente, que le pone mucho a eso. Ay, a ver. Ay, mi bebé precioso. Estos son. Me encantó. A ver, bebé. Estos son qué? Ya está, ya está. Le pongo. Ahorita hago un rato. Les voy a mandar sin empaque porque el empaque no me encanta. ¿Esto es plomper? Este no, es el lip oil. Ok, ah, eso me encanta. Muchísimo. Yo quiero los de Selena Gomez. Ay, si sacó el lip plomper, yo te pinto. Mira, por ejemplo, los traen resequitos. Sí, ¿esto es un lip oil? O sea, ¿tienes un solo tono o vendes varios tonos? Este es lip oil natural y aquí tú sabes que te estás poniendo. Claro, para la textura. Imagínate, traes todo lo que necesitas para súper mega hidratar. Este es el plomper. Ok. Aquí tú te pusiste. No, a mí me gusta plomper, la verdad, para que se vea más sabe. Más sabe, sí. Aquí tú sabes que te estás poniendo ácido hialurónico. Sabes que te estás poniendo un producto limpio. Huele rico. Y se siente bien rico, o sea, te da como mmm. Y sabes que se te va a quitar lo partidito. Sabes que estás poniendo té colágeno ahí con ese. Claro. Artificiales. Pero el empaque está bonito. O sea, el del producto. el que llega. No, la caja. La caja, claro. O sea, es bonita, pero no me gusta la calidad del cartón. Claro. No, y en realidad, yo decía, bueno, la empaque está lindo. Lo que pasa es que es un empaque como que ya he visto en otras marcas. Pero todos, todos, si te fijas, la mayoría saca su puntita negra y su tarrito redondo, todos, pero como era el mío, había que criticarlo, ¿no? Todos, pero no saben, o sea, no capta la gente que yo tengo sucursales, más de 30, y que tengo un nicho de muchos años de clientas que así digan lo que digan, ellas me compran. Y porque saben la calidad de mis productos. Y además, que tú vas a una de mis tiendas y ahí te lo puedes probar. Mientras que te pruebas tus fajas, tú sabes si lo compras. Te pruebas eso también. Exacto. Y bueno, chamas, aquí tenemos unas invitadasas especiales. Preséntense, quiero que ustedes hablen un nombre, una edad, y bueno, ¿cuál es su talento? La chiquita primero. Yo me llamo Luciana, tengo dos años, pero o sea, si uno interesado que tenga 14 años, está viendo, yo tengo 13 o 14, como guste. O depende, o depende. Ya nos dieron que eras muy enamoradiza. Ah, mi talento, mi talento, yo creo que ser imprudente. Ser imprudente. Yo le estaba diciendo a tu mamá que tú vas a ser la próxima Kylie Jenner. Tú le vas a traer canas verdes a tu mamá porque vas a ser poderosa. Es que no le digan a nadie, pero ya las tiene, nomás que por eso se pinta el pelo. Ah, no. No, no tengo canas. No, por el momento. Por el momento. Por el momento. ¿Tú te pintas el pelo, Sol? Sí, es que tengo el pelo como ellas. Ah, ok. Así, bien clarito, bien clarito. Bueno, yo soy rubia falsa, la verdad. Yo sí soy súper falsa. Ahora es pelirrosa. Sí, rubia falsa con roso. Cuéntanos de ti, cuéntanos de ti, yo sé que ahora tú estás comenzando con tu carrera musical y queremos que nos cuentes. Así es, bueno, estoy iniciando. Yo apenas con lo de la música, tengo ahorita cuatro canciones. No sé cuál sea su favorita, la que te parece. Después salió Besitos, Besitos, mamá, que es una canción controversial, pero bueno, yo le tengo mucho cariño a esa canción. Después sale Dime Cómo, que es un poquito más sentimental, más así como melancólica. Después sale Cómo te explico, que fue la última que sacamos, que le escribimos mi mamá y yo. Sí. Sí. No sé, ¿ustedes las han escuchado de las canciones? Sí, bueno, Besitos la escuché porque bueno. Claro. Obviamente. En todos lados, ¿no? Sí, en todos lados, hasta en las sopas sale de Besitos. Y por ejemplo, el género que tú cantas, ¿cómo lo defines? Ay Dios, es que es una difícil pregunta porque creo que no tengo aún un género específico. Pero yo quiero que nos cantes un poquito aquí en Radio de Baza. Les voy a cantar mi primera canción. Ok, en acapella para que la gente diga canta o no canta que siempre hay preguntas. A ver, ¿que les canto un pedacito? Un pedacito, un pedacito, un pedacito. A mí me cantas Besitos. Te canto Besitos. Entre tú y yo entendemos que no hay más conclusión que estar juntos y ser uno a los dos que el destino te mandó para mí lo que quiero es hacerte feliz no me enamoré espontáneamente así de ti. Fue tus ojos y tu forma hacia mí completo este mi complejo de amor. Ahora pienso días y noches en ti. ¿Qué te parece si escribimos una historia en los dos? Si empacamos nos vamos por el mundo. Si es contigo de la mano me voy. ¿Qué? Encantó. Te gustó. Arrechísima. Vamos, que sello discográfico estás. Sol Records, claro. Fue como que quiero cantar. Sol Records. Yo siempre me río. Sí, yo dije quiero cantar y mi mamá ok, vamos a hacer una disquera para ti. O sea, por ahorita estás como que dice independiente. Pues... No, no es independiente, es un sello que tú tienes. Sí. ¿Cómo así? Baby, sí. Otra negocio más. O sea, ¿tú compraste el equipo o cómo fluyó todo eso? Yo armé todo. Lo que pasa que ella dijo que quería cantar desde muy chiquita, ella le gustó. Entonces, dije, ok, es mi tesoro divino, hagamos un sello, una disquera. Ok. Y me estoy trayendo a profesionales de... Por ejemplo, el director de Sol Records tiene 20 años de experiencia elaborando para Sony y dije, tú tienes que venir para acá. Y así me estoy trayendo talentos. ¿Tienes firmados más artistas? No, no, ahorita mis ojos están exclusivamente con ella y sí estoy en proceso de dos más porque... Por cosas de que quiero, no estoy interesada ahorita en ese momento de buscar talentos y eso, sino que es como sentimental ella y otras dos personitas que por cierto el primero de diciembre sale una canción que digo yo, me van a volver a afunar. ¿Por qué? Por lo que dice la canción. Sí, va a ser una afuna un poquito... Ya veremos. Ya veremos. Ojalá que no. A ver, es como la de Besitos. La afunaron a la pobre canción de Besitos. Y a mí me gusta. Sí, la gente eso dice. Yo lo entendí. Es lo que se me hace más raro. Hay comentarios que dicen que nadie sepa que escucha esta canción y se me lo imagino. No, fíjense, tengo una anécdota. Yo obviamente tengo una maestra de canto. Me dice que ella tiene un... ¿Cómo se llama la persona que vive contigo en tu departamento? Un roomie. Un roomie. Y dice, todos los días yo llego y mi roomie tiene todo volumen la de Besitos. Y yo, ay, lo escuchan a escondidas. Yo no entiendo. Pero malo, no es. Sí. Y Luciana, ¿qué quiere hacer? ¿tú qué quieres ser? ¿Tú qué quieres? Porque tú tienes 12 años, tú ya tienes que pensar. Tú ya quieres ser Jenny Rivera, dice. Yo quiero ser empresaria y lo que se me dé oportunidad a ello. O sea, bueno, pero empresaria, así como... Como mi mamá. Como tu mamá. Ay, mi niño. ¿Qué? También besó la mamá. Eso es lo único que nunca se te va a poder criticar. Tú eres muy buena madre y tus hijas te quieren. Ah, pero no has visto que Sol no quiera a sus hijas. Eso he visto, chama. Ay, pero oye, Ay, digo, y que le tengo envidia a mis hijas y yo, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Y yo, no puede ser. ¿Ustedes cómo han sentido? ¿Sienten que ella los ha tratado mal? No, claro que no. Obviamente. Soy exigente. Sí, como cualquier mamá de México, ¿no? Bueno, por lo menos de, ajá, por lo menos de este país. Yo sé que todas las mamás pues regañan alguna vez a sus hijos, ¿sabes? Es normal, pero no. Claro, porque hay que poner mano dura porque si no después. Claro, aquí no nos ha regañado nuestra mamá. Es normal. ¿Y les han pegado chanclazo? No. No chanclazo. Con la chancla no se ha dado. Las amenazo, pero no, nunca les he pegado. No ha salido una chancla voladora por ahí como mamá mexicana. fíjate, eso sí no. Me las, me las como asusto. Fíjate, pero sí, sí, soy exigente como mamá, pero muy complaciente también. No hay que no me pidan que no les dé la verdad. ¿Y piensas ir a la universidad? Claro que sí. Sí, 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 pero me quiero esperar un poquitito, quizá un año. Ok. ¿Qué quieres estudiar? Yo lo que siempre dije, siempre dije que yo quería estudiar lo mismo que mi papá, pues para yo tener conocimiento de las dos cosas. Yo con mi mamá he aprendido muchísimas cosas de la música y también como estoy con ella, siempre dice, a ver, empápate de lo que yo hago, de los negocios, de las empresas y yo he aprendido muchísimas cosas. Entonces, además de la música, también me gustaría pues entrar en los negocios y en esas cosas. Quisiera estudiar administración de empresas. Pero yo no quiero que le hagamos más preguntas porque para la José Show necesitamos preguntas. Pero esto es como básico. Ya, la José Show, ajá. La José Show, me imagino que va a ser bien polémico. Eso espero. Que en la José Show le digas una frase de la canción de Yolo que digo yo, ay Dios. ¿Cuál? Hay una frase que dije yo, no sé qué va a pasar, pero cuando escuchen a Miranda cantar esta frase, yo no sé qué me van a hacer a mí. Ya sé qué frase. Funada. Funada. Sí, me van a funar horrible. Pero bueno, chicas, digan sus redes sociales. Bueno, ok. Luciana León 21 Reza. Luciana León. Aquí abajo le vamos a dejar. Es que no me lo sé. Es que porque tiene 12, cada rato le bajan las cuentas por la edad. En un añito ya puedes tener tu cuenta. Ponle la descripción manejada por un adulto. De todas formas, como se le vienen muchos seguidores y las cuentas son tan grandes no, las bloquea, las bloquea por... Tú tienes que abrir tu canal sola. Tu canal sola de YouTube. Tú sola, sola, sola. Asaltando al volván. Yo lo seguiría. Es que la José te ama, baby. Sí, es que en realidad soy fan tuyo porque, o sea, yo todos los videos que ustedes son en YouTube, como que tus partes son como las más icónicas. Fue la parte que la gente dice. Cuando habla, habla. Así es. Sí. Y mi red social es Soleón 21. Hasta ahí. Ok. La Divaza, la Miranda, la Sol, la Luciana, la José. Y bueno, chamas, espero que les haya gustado este podcast. Recuerden escucharnos en Spotify, en Apple Music, por aquí por YouTube. Suscríbanse, denle me gusta. Y la Divaza, la Miranda, la Sol, la Luciana, la José, y la José se despiden. Un saludo. No. Gracias.